Motorola Edge 50 Pro, más que un teléfono, una obra de arte. Encuéntralo en Motorola.cl Para todos, de Fontana, el primer software empresarial con inteligencia artificial de Chile. Entra a LatamWin.line, la mejor plataforma de juego que te regala 5 mil pesos sin depósito previo. ¡Despierta tu felicidad! Nuevo Café Wake Up and Live, de Marley Coffee. Vende tus millas aéreas acumuladas en KM Millas. Cotiza el valor de tus millas en kmmillas.cl LIA Global, experiencia en comercio internacional y logística integral. Administra toda tu información de recursos humanos en PeopleWork, peoplework.cl Factotal, Factoring y Leasing. 30 años de experiencia. Presenta Sin Filtros. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo viernes de Sin Filtro. Y como bien lo sabes, nuestros chefs se encargan de preparar la mejor selección y ofrecerte un menú de calidad con el resumen de Sin Filtro. El perro mata a pacos y cómo le pegan las encuestas al presidente de la República. Héctor Yaitul, condenado a 23 años. Para unos, un preso político. Para otros, un terrorista. Y como si fuera poco, la guinda de la torta pende de un hilo el comandante en jefe del ejército. Esto y mucho más en el siguiente resumen. Juan Andrés Lagos. Sí, mira, un dato que Carter emitió o no lo conoce. Bukele proviene del Frente Faraón Damartí. Que es la fuerza de izquierda que en El Salvador le dio la democracia a El Salvador, derrotando una dictadura derecha, apoyada por los gringos, por yanquis, y que tenía ese país desgarrado totalmente. Esa es la historia del Estado Nacional de El Salvador actualmente. Por esa razón, por esa razón, es que el gobierno de Bukele tiene muy buenas relaciones diplomáticas, de Estado a Estado, no sé si entienden el concepto. Porque ustedes caricaturizan todo. Entonces, en fin, de Estado a Estado, con Venezuela, con México, con Cuba, y con todos los países de la región, incluidos por ciertos chiles. Independiente de las diferencias que se puedan tener. Yo creo que en ese sentido, hay que reconocer la trayectoria de por qué pasa lo que pasa en El Salvador. El Salvador, insisto, tomando en consideración de que se trata efectivamente de un referente político que proviene históricamente de la izquierda salvadoreña. ¿Y a usted le gustaría un Bukele en Chile? Eso es Bukele. Nosotros no estamos por copiar ningún modelo, pero yo vuelvo a insistir en que no manipulemos ni caricaturicemos más los problemas de crimen organizado, narcotráfico y lavado de dinero. Esta semana y la semana pasada, producto del trágico asesinato de los tres carabineros, ¿qué es lo que ocurrió? Que se produce un acuerdo básico y se empieza a empujar una iniciativa legislativa que estaba totalmente detenida. Totalmente. El fast track y las medidas que venían de antes. De hecho, te sumo, 16 propuestas que hizo el presidente del Senado, ¿fueron incorporadas también? 23. ¿O 20? ¿Es asesor de 23? Son 23. Son 23. Bueno, yo tengo... 16 antiguas, 7 no. Bueno, pero sigue con la caricatura, ¿por qué no nos ponemos en serio? Le pagamos para que sea asesor y no sabe lo que está haciendo. No, pero ¿sabes? Muchachos, subamos el dinero. Yo creo que ya está bueno, ya. O sea, discutamos las cosas, pero no descalifiquemos. Juan Andrés, tenés que quedar un mentiroso, y te lo digo en tu cara, y te pregunté cuáles son las leyes que la derecha ha votado en contra de la materia de seguridad. Dime cuáles. Y te pido disculpas. Y te pido disculpas. Dime cuáles son y te pido disculpas. Aquí y ahora. Pero está mintiendo. Si el cabrero está mintiendo. ¿Cuáles son las leyes de seguridad que la derecha no nos ponen? Yo quiero bajar un poquito la pregunta. Juan Andrés, ¿para terminar? Bueno, pero si yo no es que nos chate a terminar. ¿Cuáles son las leyes de seguridad que la derecha no nos ponen? Mira los argumentos que dan. O sea, yo no sé qué preocupación tienen ustedes en este panel, en este programa. La gente no mienta. Desconozco. No, 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 no. Es tu afirmación. Y la vuelves a repetir. Vuelvo a señalar. Producto de esa situación trágica. Bueno, pero déjame terminar. Pancho, Pancho, está muteado. Pancho, usted está muteado. Así que nos lo estamos escuchando. ¿Qué es lo que ocurrió en los días pasados? Que hubo un acuerdo que no se había producido, porque no se había producido, que está empujando la agenda legislativa con los proyectos de ley. Incorpora lo que propuso el presidente del Senado, pero que venían de mucho tiempo antes, de casi más de un año. Están ahí y se están aprobando. Ahora, ¿por qué no se aprobaron antes? Porque hubo un boicot, entre ellos el del lavado de dinero, que impidieron que esos proyectos fueran aprobados. Yo lamento que nuestro gobierno en eso no haya sido más enfático para decirle a la ciudadanía, estamos con las manos atadas, porque ocurre que aquí hay un sector que dice que quiere luchar contra la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico. Y el secreto bancario. Pero a la hora de los que hubo, simplemente votan en contra y boicotean. ¿Qué te quiere decir algo? Entonces, yo no, perdona, cierro. Yo no, yo no, a ver, ojo, ¿por qué dije que yo por lo menos vengo hace tiempo del primer café, en ese por lo menos 7 u 8 años? Viene avisando esto. No, no avisando. De estos temas vengo hablando públicamente. Entonces, la derecha nunca habló de estos temas en ese tiempo. Juan André, Juan André. Nunca. Caro Cariola, que es la presidenta de la Cámara de Diputados, de su partido, votó en contra de la ley de crimen organizado. Votó en contra de perseguir el robo de madera. Votó en contra, pero si lo votó en contra de Juan André. Está en el Congreso. Sí, sí, lo votó en contra. Y Che Guevara, que apareció acá a veces uno, se abstuvo, porque ni siquiera tuvo el coraje para votar en contra. Ahora, Juan André, hablemos en serio. ¿Por qué no se aprueba en reglas de uso de las fuerzas que permitan darle seguridad a los ciudadanos? Y estoy hablando concretamente... Ahora se está aprobando, se está aprobando. Escúcheme, pues, porque su gobierno, lamentablemente, creó un protocolo donde los militares tenían que leer casi una carta, no sé, de selección, de minoría. Eso lo hablamos, la ministra todavía se equivocó. ¿Usted está de acuerdo que se equivocó? ¿Respecto de qué? De esa red roof que preguntaban si usted era minoría sexual, minoría étnica, adulto mayor. ¿Se equivocó? Mientras que decía eso, ya, se equivocó. Hay un error ahí, pero que se cambia. De acuerdo, en la justicia militar ha habido toda una polémica y nos ratetraen a Pinochet. ¿Usted está de acuerdo que tengamos una justicia militar y en el mito a los militares operar con mayor operatividad y con mayor poder de fuego contra los terroristas? Mira. ¿No Juan Andrés contra la población civil? ¿Usted está de acuerdo de eso? Déjeme responder. Pero responde a la pregunta, por favor, no se me vaya para otro lado. Sí, pero es que no me digan si esta cuestión no es sí o no. Es muy importante. Mira, primero, aquí... Justicia militar le están preguntando. Aquí, aquí... Te la respondo yo, Iván. Sí, pésimo. No es necesario. Lo que buscas es impunidad y eso no es aceptable. No, no, no. Déjame tu abuelo. Ah, tú quieres, tú quieres, y quieres leyes, justicia para los periodistas, justicia para los payasos, justicia para todos. No, no, a ver. Eso es absurdo. Déjeme contestarle. La igualdad ante la ley no la pueden vulnerar de esa manera ridícula. Escúcheme. Mira, esta discusión... Pero déjame terminar, pero déjame terminar, que te estoy respondiendo porque Juan Andrés no te está respondiendo, te estoy respondiendo. Bueno, pero si no me dejan. Mira, yo creo que la cuestión es bastante más simple. Mira, todas las leyes, el fast track, etcétera, no han servido para nada. El problema es de gestión. Entonces, se centra el debate aquí, en este panel, respecto de una serie de abstracciones que la gente no las entiende. No. El problema es de gestión. Cuando el subsecretario te manda a pararte frente a un tótem para denunciar el portonazo, quiere decir que estamos haciendo el ridículo. Es un impresentable. Por eso, el problema es de gestión. Hablemos en serio. El problema es de gestión. Las leyes dan un poco lo mismo hoy día. Implementar nueva ley, y esta en particular, en el tema de la RUF, meter que se repongan los tribunales militares, es una discriminación absurda. Pero déjeme argumentar. Dejas, dejas, sin igualdante la ley a la ciudadanía. No puede haber unas tribunales especiales. No puede ser. Yo quiero decir dos cosas. Esta ley, abuelo, usted me acusó de populista penal. No lo hizo así. No, no, no lo hizo así porque eso lo hace el iluminado que está al lado. Dije que buscar la impunidad. Eso lo hace el iluminado. Usted, que es mucho más serio y mucho más riguroso, me dijo una cosa. Le quiero decir que en la ruta de Cañete-Tirúa, en la Selva Oscura, en los sectores Lago Alanalue, a los militares les disparan con armas de guerra. Y no se pueden defender. Porque no se pueden defender. Porque el peritaje de esa defensa va a parar un fiscal como pasó con el caso de Jordan Lempi. Ese caso, hay testigos que dicen que fueron atacados con disparos, se defendieron los marinos y hoy día lo tienen formalizado a dos. 1,4% de los casos. Entonces, déjeme terminar el señor Rettig. Entonces, abuelo, esto es para casos específicos. Para darle seguridad a dos millones de personas que están aterradas con estos criminales que disparan. Pero si tienen la seguridad, las fuerzas armadas. Porque le da más certeza. Voy con Rolfo y Juan Andrés que responda. Rolfo y Juan Andrés. Paz, paz, paz. Espera un poquito. Rolfo y Juan Andrés. Contratándole al abuelo que sé que lo está haciendo de buena fe. A ver, ¿en qué descansa el uso de las armas por parte de los militares y las policías? En una delegación que hace la democracia en nombre de todos nosotros, a esos hombres y mujeres que visten uniformes. ¿Y qué les decimos? Usen las armas con un eximente. La eximente es, usted usa esas armas en nombre mío. Artículo 208 del Código de Justicia Militar. Los uniformados podrán usar las armas letales cuando racionalmente no tengan otra alternativa para cumplir la consigna recibida que se traduce en la orden recibida. Esa es una ley. Hasta este minuto, las Rufo eran un decreto supremo de un rango mucho menor. Hoy día cuando tú lo elevas a ley, vas a poner dos cosas. Primero, un juez que va a poder elegir libremente. ¿Cuál aplicó? El 208 de la Justicia Militar. De hecho, el Ministerio Público ha dicho oficialmente que considera derogado el Código. Exactamente. Por tanto, se va a quedar con la Rufo. ¿Y cuál es el peligro de eso, abuelo? Que el soldado de 24 años, recién salido, cuando tenga que tomar la decisión ya no va a poder confiar con la orden que le dio el teniente, ni el teniente al capitán, ni el capitán por la orden que le dio el presidente de la República. Ese personal joven va a tener que decidir, aquí apaño yo solo. Porque el Ruf, ahora que es ley, voy a tener que yo tomar la decisión si cumplo con todos los requisitos. Por tanto, el peligro, mayor abuelo, es no solo la operatividad frente al delito, que a ti te importa mucho. Sino además porque la certeza de la verticalidad del mando y la subordinación. Por tanto, ese clase, por ejemplo, recién salido de la escuela, va a tener que decidir él solito. Y no va a poder delegar en el comandante por la decisión que acaba de recibir. De hecho, están así. Acaba de salir contestándole al ejército de asesinos, que aquí se hacía hace un minuto atrás. Acaban, dados de baja, dos comandantes del ejército de Chile en el norte. Y se ha pedido un ministro en visita a la corte marcial. En un régimen donde el comandante responde por las órdenes que le da a su subalterno, gracias al 208, la garantía de ese subalterno es que él ya no tiene que hacerse responsable. Es su jefe. Y lo segundo, lo más relevante, y esto es lo que resulta irritante, cuando el jefe del Estado en democracia, Gabriel Boric, otro u otra que hemos elegido todos, es él el que toma la decisión. Es él el que asume la responsabilidad política. No se lava las manos y le dice, usted ejército, allá abajo, el señor que está en la calle, de 24 años, recién salido de la escuela, usted vea si cumple o no la RUF, y arréglese con los tribunales. Porque además hay una segunda parte. Quiero poner un elemento de juicio que no alcanza a decir en la entrevista de Canal 13. Gonzalo de la Costa, subcomisario de la 36 de la Florida, acaba de ser liberado por la Corte Suprema 4 a 1, por grave infracción a la Constitución y al debido proceso. En la primera audiencia, la Fiscalía no pidió encarcelamiento. Fue un organismo de fachada del Partido Comunista, el Consejo de Defensa de Derechos del Pueblo, CODEPU, que pidió el encarcelamiento y el juez se la dio al creyente particular. Por tanto, incluso si tuviésemos un Ministerio Público que no quiere pedir el encarcelamiento y la persecución de los militares, basta que los organismos de fachada del PC sigan haciendo lo que han hecho siempre, persiguiendo a las Fuerzas Armadas y tribunales. Si no tenemos ese eximente penal, se acaba la verticalidad del mando. El problema es que evidentemente lo que buscan es garantizar que las personas, los militares o los carabineros, quienes usen las armas, lo hagan bien. Eso es inevitable, porque tú no puedes descansar en que simplemente le dieron una orden. No sé, hay varios casos, por ejemplo, en el caso este de las cegueras que han sido provocadas por disparos, por bombas lacrimógenas a la cara. ¿Tú vas a decir que el Piñera era el responsable de eso porque determinaron de acuerdo a un protocolo que tiene carabineros actuar de esa forma? No, pues evidentemente que hay responsabilidades, Rodolfo, hay responsabilidades individuales. Si tú eres un concripto y te capacitan, te forman, te explican cómo funciona la RUF y hay un protocolo para eso, te tienes que hacer responsable de eso. No, 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 simplemente puedes... Rodolfo, Rodolfo, no te puedes escudar en la autoridad. Quiero compartir contigo un elemento de juicio de buena fe. No, pero es que... Frente a la ciudadanía. No, porque delincuentes están inorganizados. Muchachos, muchachos, se te pegan... Si te pegan en balas a ti, ya pegan en el que tiene Rodolfo Cártir y sigo dando la palabra. Pablo, yo sé que lo estás diciendo de buena fe, no tengo ninguna duda. Nadie quiere en Chile una justicia de élite o una justicia diferenciada como querían en el mamarracho según tu origen ético. Nosotros creemos en la igualdad ante la ley. Nosotros creemos en la igualdad ante la ley. Pero hay dos elementos. Primero, los tribunales militares existen en todas las legislaciones internacionales y en la Convención de Ginebra, que regula los derechos de los prisioneros y el derecho humanitario de la guerra, se establece la posibilidad de que ello ocurra y se determina... En situaciones de guerra. Eso, por supuesto. Pero en caso particular, hoy día un militar tiene el 208 del Código de Justicia Militar que le dice usted podrá usar las armas si racionalmente no tenía otra alternativa para cumplir la orden recibida. El racionalmente es lo que gobierna todo el artículo. Por tanto, al presentarse frente a un estrado, es decir, por ejemplo, para ponerlo en un extremo, ¿es racional enfrentar a tiros una manifestación de escolares? Por supuesto que no es racional. Va a tener que responder ante tribunales. Entonces, no caigamos en la trampa de que no había una legislación que regulara esto, porque la ha existido siempre. El peligro es que si nos llenamos de normas discrecionales, al final lo que va a ocurrir, Pablo, y es lo que a ti te interesa, yo tengo claro que la abuela también está por la mano dura en la calle. Cuando tú le digas a un clase de carabinero o a un clase del ejército, cumpla la norma, ese señor va a tener que decir sí y antes sí, si cumple todos los protocolos porque ya no tiene la certeza que responde el mando. Y eso es lo grave institucionalmente. Es fantástico. Todo el esfuerzo es fantástico. Que nos hagamos todos responsables. Hay algunas cosas que se mezclan aquí. Por ejemplo, aquí Pablo plantea a una persona natural de un movimiento con el tema de las RUF. Son distintos. ¿A quién le importa si le disparas en los ojos y dejas sin ojos a una persona que esté en el crimen organizado? ¿A quién le importa? De verdad, a mí me importa nada. Porque está atacando un funcionario carabinero, por lo tanto, ataca al Estado, no ataca a nosotros. O sea, yo estoy por defender y poner el RUF. Eso pasó en el estallido, pasa. Sí, pero no había el RUF. Yo estoy por... Sí, pero es que eso es lo que se mezcla. Eso es lo que se mezcla. O sea, si la gente está sumamente de acuerdo en su casa... Sí, lo que pasa es que son dos cosas distintas. O sea, una es el manifestante, el que está en una marcha. En una marcha, sí, el pingüino, lo que sea. Pero una persona que le tira una molotov a un carabinero lo quiere matar. Una molotov es un arma. Vende entera un carabinero y con el fuego se le queman las fosas nasales y los pulmones. O sea, quien te tira una molotov te quiere matar. O sea, eso para mí ya es para disparar. ¿No? Rodrigo Reti, ¿qué me pasa? Rodrigo Reti, ¿qué me pasa? Cuando las palabras confunden buenos son los números. Yo quiero recordar, porque aquí la hipótesis que se plantea por parte de un sector político es como que carabineros y las fuerzas de orden están atados de mano. Yo quiero recordar el dato que di anteriormente. El 0,4% de 10.000 casos en el contexto del estallido social, el 0,4% está con sentencia condenatoria contra personales de fuerzas de orden y seguridad. Entonces, más del 99,6% de los casos del estallido social con la justicia civil, sin tribunales militares, fueron favorables a las fuerzas de orden y seguridad. Por otra parte, usted se hace un ejercicio de sacar prensa de cualquier día. Puerto Montt, carabinero mata con su arma particular a delincuente que entró a robar a su domicilio. Carabinero mata a delincuente que asaltó a mujer en Santiago Centro. Desde 2012, esto es muy importante de exigir. Desde 2012, ningún carabinero que abatió a balazos a un delincuente ha sido condenado o apartado de la labor policial por la justicia. Y esto es relevante entender, porque si usted suma estado de sitio con conocimiento de tribunales militares, usted tiene que saber que el estado de sitio es que un militar va haciendo una orden judicial. Le cayó mal al militar y va a ir y entra a su casa y se lo lleva. Eso es el estado de sitio en concreto, no en abstracto, en concreto. Y usted quiere que eso lo conozca un tribunal de justicia militar. Por eso yo digo que la democracia pende de un hilo cuando el debate de seguridad pública se lleva adelante con diagnósticos que están equivocados. Porque tener un estado de sitio y tribunales militares es dispararnos a los pies. Y va a ser muy importante. Está distorsionando todos los datos. Primero, los 10.000 casos son 10.000 hechos de violencia en un estallido sin precedentes en la historia donde había denuncias a todo tipo. 10.000 casos ingresados. De las cuales había 3.500 querellas puestas por el Instituto Derecho Humano. 1% condenado. Escúchame. De las cuales había 3.500 querellas. De las cuales muchas eran por carabineros que se habían defendido con sus bastones, con gas lacrimógenos, con balines, por herramientas que le había dado la fuerza. Déjame terminar. ¿Tú estás asumiendo que estos compadres que iban a destruir, a saquear, eran todos luchadores sociales? No, no, para. ¿Ah, no? ¿No estás asumiendo eso? Entonces, ¿por qué dices tú que un carabinero que le dispara a un tipo que está saqueando, como lo hicieron, o le golpea a un delincuente que está tirando una molotov, es un acto de brutalidad policial? Tengo el dato que no lo dije. Escúchame, déjame terminar, déjame terminar, porque yo te dejé hablar a ti. Sí, perdón. Tú estás idealizando la violencia, igual que Vinter, que separa, no, una cosa es el estallido, que eran puros luchadores sociales, y otra es el crimen organizado. Te quiero recordar que en el estallido participó crimen organizado, narcotraficante, barras bravas, delincuentes, en el estallido que tú idealizas. Así que no me vengas a separar que una cosa es el estallido y otra cosa es el crimen organizado, como lo hace Vinter, porque eran los mismos delincuentes que estaban en un caso con el otro. Rodrigo, ¿qué tenía que hacer Carabiner en esa escena? Está bueno ya que dejen de idealizar. Mira este caso. Ahí las reglas de uso de la fuerza. Acá, acá, en esta imagen. Mira, mira eso. En esta imagen. Rodrigo, en esta imagen. En esa imagen, ante agresión activa potencialmente letal, uso de armas letales. Acá. Allá. Ahí. Ah, hubieran disparado. Rodrigo, hubieran disparado ahí. Rodrigo, me hace un favor. Rodrigo, ¿te puede leer la anterior? ¿Te puede leer la anterior? Espérese, ¿te puede leer la hipótesis anterior? Agresión activa, uso de armas no letales. Ya, la bomba Moloto, cuando lo tenga que analizar un fiscal, no vamos a saber si un arma es letal o no es letal. Porque finalmente, el gran problema de esto, Rodrigo, no es la cantidad de casos condenados. Aquí hay un tema más de fondo. Hoy día tenemos que luchar, no solo con la delincuencia, sino con casos de terrorismo, que quemaron a tres carabineros y que además los torturaron lejos del lugar y los metieron en una camioneta y los quemaron. Esa es gente, personas que ocupan armamento de guerra para dispararle a carabineros en una ruta donde han ocurrido más de 80, más de 80 atentados. Más de 180, perdón. Lo que te quiero decir es que aquí el punto es más complejo. Porque una cosa es esto, y aquí podemos discutir la RUF, si es altamente letal, bajo el altamente letal, y todo eso se podría discutir. El problema, Rodrigo, es que ideológicamente, ideológicamente, los fiscales del Ministerio Público no han querido aplicar nunca el 208 del Código de Justicia Militar. Escúchame, porque yo te he escuchado atentamente. No lo han querido aplicar. Y como no lo han querido aplicar, el problema que tienen los militares en particular, y la Armada también, y la FACH, el gran problema que tienen el sur frente al terrorismo, es que no se van a atrever a entrar. Porque si yo fuera un militar, si usted en su casa, señor, señora, fuera un militar, entraría, si es que no me van a aplicar ningún eximente de responsabilidad, ni loco, güey. ¿Por qué hay un gato si tú no? Porque es que estaba hablando... Juan Andrés Léo, que me está pidiendo la palabra. Yo creo que... Juan Andrés. Yo creo que hay que hacer más que una separación, constatar realidades. Fabiola Campillá y no era una terrorista, y perdió su vista. Hoy día es senadora. Y perdió su vista porque le dispararon policías. Pero está... Bueno, pero me va a dejar... El psicólogo Gatica no era un terrorista, no estaba disparando nada, no estaba haciendo nada, se estaba manifestando como millones de personas... Estaban lanzando piedras. ...en las calles pacíficamente. Estaban lanzando piedras. Y perdió los ojos. Estaban lanzando piedras. Y perdió los ojos. Sí. Entonces... ¿Qué hubiera hecho usted que haga Juan Andrés? Oye, pero ¿puedo hablar o no? Pero es una pregunta. No, no, ¿puedo hablar o no? Sí, quiero hacer una pregunta. Entonces, me denle hace la pregunta. Les pongo el caso de Fabiola Campiay, amiga y amigos que están en este programa, de Gatica. Esas son personas que fueron víctimas atroces de acciones de terrorismo. Lamentablemente aplicadas por la policía. ¿De terrorismo? ¿Pero qué está hablando? Pero evidente, evidente. Pero fueron... Oye, pero déjame terminar, hombre, por favor. Pero usted no es cualquier persona. ¿Te puedes contener o no? Usted no es cualquier persona. Hágase responsable. Y tú también. Use las palabras correctas. Y tú también. Eres un campeón de la mentira. Por favor, risa. Un campeón de la mentira. Que termine Juan Andrés. Mentiroso. Profesional. Hágase responsable. Bueno, primero, lo que quiero decir es que hubo víctimas de este tipo de situación que no tienen nada que ver. Es realidad. Segundo asunto. Se les preguntó, se intercambió con los altos mandos de las Fuerzas Armadas cómo hacer eficazmente el proceso para enfrentar esta situación gravísima que en cuanto a diagnóstico, yo vuelvo a insistir, lo tengo hace muchos años. Cuando los invitaron a la derecha, bueno, la derecha no lo tenía hace años. La derecha no lo tenía hace años. Yo lo tengo hace muchos años, ese diagnóstico. ¿Qué es lo que ocurrió? Los altos mandos de las Fuerzas Armadas dijeron el estado de sitio no. El estado de sitio no. Lo dijeron los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Y no es porque yo tenga una especial consideración respecto de esa definición, pero creo que es lógica. Es lógica. Y las medidas que se están adoptando son las que van en la dirección de efectivamente apurar el tranco en todos los planes. Tercero. No, yo siento que se apure Juan Andrés. Sí, pero hablaron cualquier cantidad. No me apure. No me apure. Usted no deja preguntarle nada por Juan Andrés. No, que no conterza. Tercero. Se apura todo este proceso. ¿Y quién lo apura en la Cámara de Diputados? La presidenta de la Cámara de Diputados, una diputada comunista, Carol Cariola. Por favor. Ahora la pregunta. Juan Andrés. No le pregunto a usted, esos carabineros que están adentro de ese rayo, ¿podrían haberle disparado a estos delincuentes que los querían matar? ¿Usted era de acuerdo con eso? Pero si yo nunca estaba de acuerdo con eso. No, le estoy preguntando si usted está de acuerdo con que para defenderse... ¿Y tú estás de acuerdo con que le disparen el ojo a las personas? No, 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 pero en este caso. No, estás de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Juan Andrés, en este caso, en esta imagen. Pero reconozcamos el debate. Juan Andrés, disculpa. No, no, no. Lo que pasa es que yo te voy hablando de personas que salieron a la calle específicamente. Están tratando de quemar carabineros. Más aún. A ver, Juan Andrés, pero en esa imagen. En esa imagen. ¿Usted estuviera de acuerdo con los disparos? Espera, lo que ocurre es que... No, no, pero es esa imagen. Pero conteste, pues. Escúchame, en estos días, partidos de derecha, aprovechándose del asesinato de los tres carabineros, trataron de meter en perdida. Esto, esto, oiga, esto. Eso es. Juan Andrés, es una posición muy maciosa, esa. Pero usted no quiere contestar. Se quiere reír. Pero para duro, para duro, para duro. Ya, ya, ya. Oye, pero si hubo una cuestión... No, 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 no. Bueno, yo lo que digo es que es una cuestión súper... Acabamos de ser... Abuelo, abuelo, puede correr, o sea, ya. Abuelo. Yo creo que es súper simple, pues, Iván. Iván, opera la defensa, la... Pero si no nos permitían, pues, abuelo. La legítima... Pero si no nos permitían. La legítima... Pero en la legítima defensa... Pero por favor, pero ¿cómo niega eso? Mira, cuando Rodrigo explica las condiciones para... Le decían matapaco al perro. Oye, que termine el abuelo, por favor. Muchachos, muchachos, ayúdeme. Hablemos en serio. Yo creo que nadie puede discutir que si alguien le amenaza la vida a otro. En este caso, un carabinero, un carabinero tiene todo el derecho a defenderse y utilizar las armas que correspondan. De eso se trata precisamente el tema de la roof. Yo creo que esta discusión... Yo volvería un poco atrás. Yo creo que el problema básico de la seguridad de los homicidios, que es donde partimos con esto, es la ausencia de gestión del gobierno. El problema de las RUF, efectivamente, va a poder regular un poco mejor o no, y eso las Fuerzas Armadas han concurrido a la Cámara, han participado en el debate, y yo supongo que va a tener un curso razonable. Pero el problema no está ahí, yo creo que no está en la discusión legislativa, el problema está en la gestión respecto del crimen organizado, porque efectivamente esto ya pasó, esas imágenes que ahí ya ocurrieron, tenemos que resolver para adelante, ¿cómo resolvemos? Rolfo Carte, Rolfo Carte, y después contigo Pancho. Para impedir que sigan cruzando delincuentes. A ratos parece escuchar un capítulo de Radio Moscú, Escucha Chile, dirigido por Juan Andrés Lago, porque la verdad que la propaganda llega a niveles burdos, o sea, en primer lugar, él califica lo que es verdad, lo que es mentira, pero no responde ninguna de las preguntas. ¿Recibió a la Universidad de Arsis entre 9 y 13 millones de dólares del gobierno de Maduro o de Chávez? ¿Sí o no? Segundo, ¿conozco o no de los dedos a cabello? Nada de eso responde. Y lamentablemente un funcionario de confianza del Ministerio del Interior, por error o por convicción, no acaba de decir que hubo acciones terroristas durante el estallido social por parte del Estado. Entonces yo espero mañana que el Presidente de la República le pida explicaciones a don Juan Andrés, o bien, no, si no, no son amenazas, hay que ser, hay que, hay que... Eso es, don Juan Andrés, don Juan Andrés, yo no amenazo, si yo lo único que lo llamo a ser coherente alguna vez en la vida. No, no, no. Si usted dice que hubo terrorismo de Estado, su presidente, su jefe, su soperos... Pero por favor, contrólese, 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 deje de dar jugo, deje de dar jugo, deje de dar jugo a don Juan Andrés. Que termine, que termine. El día de mañana, del día de mañana, yo espero que el subsecretario Monsalve nos aclare quién tiene la posición de esto. Porque significa que están hablando con un terrorista de Estado, que sería el general director de Carabinero, haber avalado acciones de terrorismo de Estado. Y si alguien actúa con tan poca finura intelectual y tan poca capacitación profesional, no puede estar a cargo de la seguridad de alguien que confunde violación de derechos, terrorismo de Estado, exceso de responsabilidades penales. Por tanto, es preocupante que personas como don Juan Andrés estén a cargo de temas tan sensibles. A eso quieren llegar. Respecto, 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 respecto del... Usted le ha presentado la renuncia. Respecto del segundo tema. Usted le ha presentado la renuncia. El respecto, respecto del segundo tema. Que termine Rodolfo, muchachos. Respecto del segundo... Muchachos que termine Rodolfo. Respecto del segundo tema. Están todos muteados. Respecto del segundo tema, que es el que me preocupa más profundamente, más allá de la inconsistencia del señor Lago, no es menor, Pablo, el tema de la subordinación y la certeza que tenga un suboficial o el personal que está en la calle respecto a que el que responde es el superior jerárquico. Porque en eso se basa el uso de la fuerza. Porque es una ficción. De hecho, de hecho, de... Pero, por favor... Pero, 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 por favor... Necesito que termine Rodolfo para poder... Que termine, por favor. Tome un poco de agua. Tome un poco de agua. Aprenda a hacer el discurso mejor. Mira, mira, Pablo, 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 mira. Ocurre lo siguiente. Delante se dijo, por ejemplo, por alguno de los extremos de esa mesa, que los chilenos tenían derecho a usar armas de fuego para defenderse. En el contexto de Winter. Eso no es verdad. Excepcionalmente los chilenos podemos usar armas de fuego al interior de nuestro domicilio, en la legítima defensa privilegiada. No podemos andar como en Texas, con armas en la calle, valiéndonos a tiras. Valiéndonos a tiro. Por tanto, lo relevante es que, como es excepcional, nosotros delegamos el uso de la fuerza en la policía y en la fuerza armada. Pero esa ficción lo que permite es que quien la ejecute en la calle tiene la certeza que cumpliendo la orden no es él el que responde, es el mando. Carla Rubila, me gustaría escucharte. Bueno, hoy día en la mañana imagino que tú también lo escuchaste, uno que es papá, digamos, esto es como que siente el doble este tipo de cosas. Sí, bueno, la verdad es que ustedes me vieron, yo casi no intervino en la discusión anterior, que creo que puede tener mucho sustento académico de todo tipo, y a mí personalmente lo que me molesta de la intervención, y lo dije de la alcaldesa Ripamonti, es que al final ella está en esta deconstrucción, construcción, construcción o que como quieran, reivindicación incluso, cuando tiene una comuna que está llena de damnificados, que lo están pasando pésimo. Mi discusión tiene que ver con que, ¿por qué estamos hablando de algo que, de verdad, no es prioritario para la ciudadanía? Perdón. Y yo no por esto soy menos mujer, menos feminista, creo menos en las reivindicaciones. Perdón. Tengo una historia de vida preocupada de las reivindicaciones de las mujeres, pero lo que me molesta profundamente es que no estemos preocupados de esto. Que no estemos preocupados de efectivamente cómo enfrentamos el crimen organizado, el narcotráfico, la discusión que debiéramos dar de por qué no llega el gobierno, a la comisión en materia de ley de inteligencia, por qué efectivamente no estamos discutiendo, o estamos discutiendo, finalmente no llegando a un acuerdo en la ley de ISAPRE, que aquí la han nombrado en varias oportunidades. Pero Carla, sobre el tema de seguridad está la discusión de la RUF. Y en tu sector están instalando que se instalen también justicia paramilitares. ¿No te parece que ya es un tejo un poco pasado? Es que ¿sabes lo que me pasa, Gonzalo? Que a mí me gustaría que nosotros nos poráramos desde dónde damos esta discusión. Yo soy una mujer de centro, tengo credenciales democráticas hasta decir basta, y la pregunta es ¿desde dónde nos paramos para dar esta discusión? ¿Nos paramos de la realidad de hace 15 años atrás o nos paramos de la realidad de hoy? Parémonos desde la realidad de hoy. Y en la realidad de hoy, nosotros le estamos pidiendo, y no solamente el sector al que yo represento, sino que el gobierno, alcaldes como Tomás Bodano, o sea, alcaldes como Christopher White, o sea, desde el oficialismo, hoy día se está parando la ciudadanía diciendo no es suficiente con las fuerzas de orden y seguridad que entendemos, y necesitamos la ayuda de las Fuerzas Armadas. Eso hoy día es un consenso. La duda es si es solo infraestructura crítica, si es solo policía fronteriza, si es intervención en las poblaciones, pero lo que hoy día se está planteando es que estamos tan superados con el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo en la macrozona sur que requerimos de ayuda de las Fuerzas Armadas en materias que no eran de su competencia en esencia. En ese escenario, la pregunta es ¿cómo yo le pido a las Fuerzas Armadas que salgan a ejercer este rol? Pero si, Carla, yo tengo entendido que los militares no quieren salir. Bueno, pero evidentemente que no quieren. No quieren, la interna no quieren. Pero Gonzalo, ¿qué duda cabe? Que no quieren salir. Porque para salir, tú necesitas sentir el respaldo de toda la institucionalidad del Estado a cumplir. En estado, perdón, en estado de excepción. Las normas que hoy día nos rigen son en normalidad. Nosotros hoy día estamos discutiendo qué hacemos en excepción constitucional. ¿Qué hacemos cuando le pedimos a las Fuerzas Armadas que salgan a combatir y a tomar otro rol? Perdóname, Gonzalo, ¿en ese escenario corresponde que a las Fuerzas Militares las juzgue una justicia que no está especializada? Le pedimos efectivamente a la justicia que se especialice en familia, que se especialice en medio ambiente, que se especialice en todas las áreas. Pero sobre eso, ¿pero la justicia civil podría tener expertos en materia militar y trabajar en conjunto? Pero parémonos desde que necesitamos una justicia especializada. La justicia militar es especializada ¿por qué? Porque un militar que sale a enfrentar el orden público y la seguridad está y se para desde otra mirada, desde la verticalidad del mando, desde la obediencia, desde la disciplina. Perdón, la justicia ordinaria tiene las competencias para enfrentar y hacer justicia si no lo sabe, si no tiene conocimiento. Yo ni siquiera estoy tomando el tema de si hay ideología o no hay ideología, que si hay ideología en algunos fiscales y si hay ideología en algunos jueces. No hablo desde la crítica del sistema en su conjunto, hablo desde la especialidad. Las Fuerzas Armadas para salir a custodiar orden público y seguridad que le pedimos nosotros requiere de una justicia especializada. Hoy día la justicia especializada está en la justicia militar. El día de mañana puede estar en una justicia civil especializada, por supuesto que sí, pero lo que no puede pasar es que les exijamos salir a cuidarnos sin darles las garantías mínimas para hacerlo. porque nadie va a salir a cuidarnos si tiene el riesgo de irse preso por salvarnos la vida. Eso no corresponde. Andrés Sepúlvia, lo quiero escuchar. Profundamente en desacuerdo con lo que plantea Carla Rubilar, tanto en la práctica como en lo teórico. Con el perro matapaco me quedo claro que estamos en desacuerdo en muchas cosas. Sí, y está bien que mantengamos el desacuerdo, si no hay ningún problema, no pasa nada. ¿Ya? Hablemos de la especialización, hablemos de lo teórico. En primer lugar, con respecto a la justicia militar. La justicia militar en primer lugar no pertenece al poder judicial, propiamente tal. Los jueces que son de justicia militar no participaron de la academia judicial ni hicieron esa carrera funcionaria. ¿Ya? Son en su gran mayoría ex militares que se dedican al derecho o que están incorporados en las fuerzas de armadas y participan de esta justicia militar. La justicia militar sigue funcionando hoy. O sea, lo que ocurrió en Putre lo va a ver la justicia militar. ¿Por qué? Porque intervienen solamente soldados, hombres de armas. Lo que está pidiendo la derecha es que cuando haya un conflicto entre militares que involucre a demás civiles se amplifique esa jurisdicción que no pertenece al poder judicial a esos casos en específicos. Esa ampliación de jurisdicción, eso es lo que se está pidiendo. ¿Cómo ha funcionado? Porque esto funcionó. 20 años en democracia esto. ¿Ya? Primero que nada hay que decir que en dictadura la justicia militar operaba ¿y saben cuánto colaboró en el esclarecimiento de las vulneraciones de derechos humanos de los crímenes de lesa humanidad? Cero. Huevo. Cero, como dice Gustavo. Cero. Y los 20 años posteriores que trabajó en democracia ¿saben cuánto colaboró en el esclarecimiento de esos hechos de los crímenes de lesa humanidad? Cero. Huevo. ¿Cómo fue? ¿De dónde aparecen las primeras sentencias? Las primeras sentencias aparecen porque van a ministros en visitas que ya pertenecen al poder judicial. Entonces, jueces de verdad. Jueces de verdad y ahí se hace la pega. ¿Ya? ¿Qué es lo que está pidiendo la derecha? La derecha está pidiendo sustraer esto de un tercero imparcial y entregárselo a un comité de pares porque para que entienda toda la gente en la ciudadanía afuera la justicia militar es justicia de pares. ¿Ya? ¿Cómo funciona en el Congreso la justicia de pares? ¿Cómo funciona el comité de ética? Porque ahí son los pares los que te juzgan. Como el forro. ¿Sabes qué? Déjame complementar un poquito tu línea. Eugenio, ¿puedes buscar en la caden donde tengo entendido que un 58% de las personas encuestadas piden que exista justicia militar dado, dado, espera un poquito Pancho, dado que aparentemente hay mucha gente que tiene desconfianza en ciertos jueces o en ciertos fiscales o en la justicia chilena. Dice, retorno de tribunales militares. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente frase? Que se devuelva a tribunales militares la competencia de juzgar a militares y carineros cuando haya víctimas civiles. Un 59% de acuerdo. Déjame, déjame, que termine el debate muy técnico. Y como tal no podemos legislar necesariamente a partir de lo que dice una encuesta de percepción. Que por lo demás, ojo con las percepciones, ojo con las percepciones. ¿Ustedes saben cuántos funcionarios policiales que hayan abatido delincuentes desde el año 2002 a la fecha, 12 años, han sido condenados por la justicia? Ninguno. ¿Cuáles son las noticias que vimos hoy día en la prensa? Yaitul condenado a 23 años. La persona que defendió en legítima defensa a su familia en Villa Alemana fue absuelto. ¿Qué es lo que nos dice eso del poder judicial? Que el poder judicial funciona. El gran caso que sea... Pero la fiscalía pedía 15 años. La fiscalía pedía 15 años. Para que defendió su casa. Pero está bien, si la legítima defensa se tiene que probar cuando no funciona en el cargo. Es caso a caso. Muy bien. Y fíjate tú que desde la ley Naim Retamal adicionalmente cuando un funcionario de Carabineros utilice su arma en el ejercicio de sus funciones se le va a presumir que lo ha hecho con legítima defensa. Por lo tanto, ¿de quién es la carga de probar de que no existió la legítima defensa? Del órgano persecutor, de la fiscalía. Pancho Rego, Pancho Rego. Mira, estoy profundamente en desacuerdo con el octubrismo y tengo que estarlo por una cuestión de convicción que no es jurídica, es política. Ante hechos extraordinarios, respuestas extraordinarias. Yo no me voy a meter en la justicia que existía durante la dictadura porque, amigo, no había justicia. Sí voy a hablar de la justicia en los últimos 34 años porque es muy distinto, querido Andrés, enfrentar a grupos terroristas, crímenes organizados y de narcotráfico que hoy día están instalados en la macro zona sur y a lo largo y ancho de este país que enfrentar a los grupos terroristas durante 1990, el 94 competizó algo en la oficina que los desarticuló. ¿Por qué no se ejerció esa justicia? Amigo, porque no existían esos grupos terroristas. El problema que tenemos hoy en día es que nuestros militares para poder desplegarse en resguardo del orden público, amigo, de la vida, de compatriotas. Juan Barrios, un trabajador que fue incendiado en el interior de un camión por grupos terroristas de resistencia anti-nacionalidad chilena, reconocidos y adjudicados, resistencia a la afquenche, la coordinadora Arauco Mayeco, la UAM, son todas agrupaciones de carácter terrorista que lo que están hechos es declararles la guerra del Estado de Chile. Entonces, soy más sincero, estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable y lo que yo sostengo y lo que sostiene la derecha en este momento es que no simplemente basta con decretar el Estado de Sitio porque si te lo digo aquí y ahora, Estado de Sitio y no por conmoción interna, por guerra interior. Y en esas circunstancias de Estado de Excepción Constitucional de Sitio, yo aplico justicia militar porque lo que busco es que en caso de Estado de Excepción Constitucional, en caso de protección de infraestructura crítica, en caso de alteración del orden público en actos eleccionarios y en caso de resguardo de la frontera, mis fuerzas armadas, las que están desplegadas para protegerme, ¿sabe alguien? ¿a mí? ¿a mis compatriotas? ¿a esos padres que han sido asesinados? ¿a esos vecinos de Cañete que no saben si pueden llegar a su casa? ¿que transitan por la ruta P-72 y ven balazos correr por encima de ellos? cuando yo veo ese nivel de organización de terrorismo de narcotráfico de crimen organizado de la afganía yo tengo que desplegar tengo que desplegar a mi fuerza pero espera, espera impunidad la justicia la justicia la justicia la justicia tú dices que es una ley yo no voy a permitir que me traiga la garras ¿por qué? pero déjame terminar el punto porque si no no, si Gonzalo si no me dejes terminar el punto a ver, a ver, a ver ya, muteámelo a todos muteámelo a todos muteámelo a todos ¿vamos al marketplace o no? ¿estáis listos? ¿estás listos para el marketplace o no? muchachos porque por favor o sea, ya ayer estuvo difícil pero déjense hablar un poco por favor ¿estás listo? ¿el punto? no, todavía no pero termínenlo por favor porque no se porque todos quieren hablar termínenlo por favor yo estaba explicando el punto llevo 30 segundos hablando quizás 2 minutos quizás 3 minutos pero si interrumpimos no nos vamos a entender y nos vamos a hablar encima entonces cuando Andrés me dice eso es impunidad no Andrés con todo respeto lo que tú estás haciendo es desconfiar profundamente de la justicia que se imparten a nuestros militares y estás desconfiando del rol que ocupan los militares militares fuerza armada no se levantan en la mañana con la intención de salir a asesinar chilenos ¿sabes con qué intención se levantan tus tus fuerzas armadas con la intención de defender a los chilenos que hoy día están siendo asesinados por grupos terroristas de crimen organizado que no dejan vivir a la población anda a darte una vuelta a la mano hoy día Cañete duerme un poco más tranquilo con esto ya hay tú tras la reja desde la perspectiva técnica lo que más se critica precisamente a la justicia militar es su falta de imparcialidad y su falta de independencia y cuando tú ves el panorama completo y ves a la derecha presentando una ley de amnistía y paralelamente subtraer esto de los terceros imparciales y entregárselo a un comité de pares lo que estás viendo es que la derecha lo que está empujando es la impunidad ni siquiera ¿cuál fue la palabra que utilizó Johannes Keisen en este mismo programa? inmunidad ni siquiera es inmunidad ni siquiera es inmunidad es impunidad es que los hechos los eventuales crímenes o delitos que se cometan no tengan sanción que fue lo que hizo la justicia militar en un salón de hecho es lo primero es lo que han dicho muchos diputados cuando han explicado la razón del por qué querían incorporar o querían incorporar a la justicia militar como el tribunal competente para ver casos de eventuales abusos de poder Daniel mira me llama poderosamente la atención el doble estándar del panel que tengo acá al frente porque hace unos minutos atrás nos estaban hablando que no podíamos evaluar el concepto del perro matapaco porque era un concepto que se utilizó hace cuatro años atrás no lo podíamos evaluar con la óptica del día de hoy y ahora nos están diciendo que no podemos explorar siquiera la idea de la justicia militar por aquellas cuestiones que pasaron hace 30 años atrás efectivamente efectivamente como dice Pancho con ese criterio no tendría que existir la corte suprema no tendría que existir el poder judicial lo que estamos hablando en este minuto es ofrecerles garantías a nuestras fuerzas armadas en nuestras fuerzas de orden para defenderte a ti y a mí por supuesto efectivamente quizás tú señalabas que no había ningún carabineros condenado hasta ahora pero te quiero decir con nombre y apellido Gonzalo de la Costa mayor de carabineros de la Florida estuvo preso durante 30 días logró revertir esa decisión judicial en la corte suprema tú podrás decir sí los controles funcionaron el control pero pero por favor tú te invito si funciona el sistema te invito que tú estés 30 días preso hombre por favor tienes que ofrecerle garantías a nuestras fuerzas armadas para defendernos no 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 pero estamos hablando finalmente de entregarles herramientas a nuestras fuerzas armadas y a carabineros no a cualquier evento perdón perdón si ninguno de nosotros perdón ninguno de nosotros está satisfecho que estemos en un estado de excepción constitucional ni mucho menos es una mala noticia por favor yo creo que estamos todos de acuerdo que es una mala noticia haber llegado a este estado pero por favor tenemos que ofrecerles garantías por cuanto no estamos en una situación de normalidad y yo comparto plenamente lo que señala Pancho pero si están si están y no es la justicia todo evento están apenas discutiendo la RUF poniéndose de acuerdo pero ahí al justo al palo y se le ocurre meter justicia para militar y todo esto no te parece que es como por favor discutamos 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 si quiere una reforma a la justicia civil pero mientras lo discutimos tenemos que tener garantías a mi me parece que es un poquito avivada pero una de las razones por las cuales la gente cree que es importante que exista y que vuelva a la justicia militar persecución judicial de carabineros y militares usted está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente frase existen fiscales que persiguen sesgadamente a carabineros y militares 48 dice que sí que está de acuerdo con esa afirmación Juan Valdés yo primero que nada quiero decir que la justicia militar que se dedique que sea juez y parte no me parece tenemos un sistema judicial tenemos una que tiene que una separación de los roles del Estado y me parece a mi que las personas que tienen que o las instituciones que tienen que dedicarse al tema de la de la de la investigación y de la y partir de justicia precisamente los tribunales y no que sus propios pares estén juzgando sobre derechos que no son cualquier cosa estamos hablando de eventuales violaciones a los derechos humanos eventuales crímenes o eventualmente que pudieran ser también abusos de sus propias fuerzas lo que sí es a mí me impresiona porque a la gente le carga la pelea chica y que estén discutiendo para todos lados de repente se transforma esto en una bolsa de gato pero lo que uno ve es que permanentemente cuando se están llegando a ciertos acuerdos sobre ciertos temas la derecha saca otra cosa le mete algo a la sopa para que nadie quiera aceptarse a resolver tú dices que hacen eso para no llegar a acuerdos yo creo que finalmente no tienen interés en llegar a acuerdos ni interés en que verdaderamente tengamos a policía y más seguridad en las calles porque permanentemente pero hoy día por ejemplo el presidente de la República no decía si no hay tribunales militares mejor que no se proye la luz yo no hago turismo electoral yo soy de la granja y yo todavía en la granja y yo hablo con mi vecino de la comuna y permanentemente me dicen ¿sabe qué? cuestión que yo estoy de acuerdo estoy efectivamente quiero tener más seguridad en la población quiero y si es necesario tener carreros militares hay que tenerlo el problema está en que lo que se observa finalmente es que siempre hay alguna razón para no llegar a acuerdos y en esta oportunidad tratar de meter esto que el propio presidente Piñera del cual ustedes son tan fans ¿no? lo sacó en su minuto precisamente porque se entendía que no podían ser juez y parte y no colaboraran finalmente con el sistema judicial en Chile entonces ahora están pidiendo colocar este tema nuevo con la intención evidente creo yo de tratar de que no se llegue a acuerdos y finalmente lo que la gente quiere es que se dejen de pelea y no pongan de acuerdo en los temas que importan porque aquí lo único que importa es garantizar la seguridad de la población yo creo que es un error de la derecha muchachos creo que es un error de la derecha tratar de meter esto de la justicia militar porque imagínense el año pasado el año pasado tenían problemas para sacar militares para ayudar a la gente inundada en el maule porque lo estaban fondeando porque no querían que se llevaran ciertos los créditos los militares y quieren instalar esta a ver muchachos los quiero escuchar a ustedes lo primero que hay que decir es que la gran diferencia entre una de las grandes diferencias entre la derecha y la izquierda es que nosotros partimos de la realidad cuando uno parte de la realidad uno constata que es lo que sucede y lo que si sabemos es que hoy día las fuerzas de orden muchas veces prefieren hacer la vuelta larga y por qué prefieren hacer la vuelta larga hemos tenido testimonios aquí hablando de eso que es tremendo cuando uno lo escucha y cuando uno lo escucha uno racionalmente dice pucha tiene razón no vayas para aquí vaya a ser o sea es mucho más fácil cuando le preguntaron a Crespo aquí si estaba arrepentido de alguien le dijo sí debía haber tirado licencia entonces ahí tú decís estamos mal ¿qué es lo que queremos? queremos que funcione no simplemente que sea una entelequia y una idea y ahí está el punto la izquierda parte de una idea y la idea que está clara es que lo que hoy día nosotros estamos viviendo en gran medida la falta de seguridad y de parte de Juan es súper poco honesto decir que la derecha ha querido poner es más las leyes que han salido es porque la derecha es porque la derecha siempre ha estado dispuesta a la seguridad si tú miras las votaciones por sus obras por sus obras los conoceréis Juan estoy hablando por sus obras los conoceréis si tú miras las votaciones hacia atrás en tema de seguridad tú te vas a dar cuenta que la izquierda constantemente y quienes son hoy día gobierno boicotearon una y todas y hay una cosa importante esto tiene que ver con que no se sienten seguros ¿y por qué no se sienten seguros? yo estoy de acuerdo la justicia tendría que ser absolutamente independiente pero no lo es mira el caso del puente Pío Nono pregunta la izquierda estará dispuesta a sacar a Armendariz y Chong porque con Armendariz y Chong no hay ninguna fuerza ni de orden ni militar que se va a atrever a hacer absolutamente nada porque ellos no hacen justicia ellos buscan vendetta el caso estoy hablando Gustavo el caso del puente Pío Nono es un caso vergonzoso la fiscal escondió pruebas y no solo eso la fiscal escondió pruebas después aparecieron las cosas y es más le ofrecieron en el fondo un juicio corto para que se declarara el culpable y él decidió que no lo iba a hacer porque él sabe que él no empujó y es más tiene claro que no empujó y por qué entonces siguen hablando mira los tweets por favor inmediatamente eso sucede la fiscal hace el tema y rápidamente todos diciendo tiene que renunciar Rosa esto es un horror y es más rasgando vestidura a ver momento si nosotros queremos que las fuerzas de orden y seguridad actúen no se puede ser perro matapacos en la actitud y en el twitter y en la calle y por otro lado decir bueno que nos defiendan quieres que te defiendan no quieres que te defiendan para algunos pareciera ser que no quieres que la defiendan porque les es bastante conveniente quiero hacer una precisión una precisión importante cuando la Magda habla de la de que le ofrecieron al carabinero al carabinero involucrado en el niño que se cae en el joven que se cae en el puente Pío Nono que le ofrece una salida alternativa un juicio abreviado que se declara responsable te quiero contar para aquello que nos dedicamos realmente a la labor de abogado o litigante te quiero contar que esa es casi la regla general para un montón de gente humilde de las poblaciones a quienes incluso a veces les ofrecen justamente para cumplir para cumplir ciertos parámetros de gestión entonces no funciona y de bono efectivamente la el cierre de juicio el cierre de proceso sin en un juicio y luego eso eso por lo tanto lo que le ocurre al carabinero es algo que le ocurre a mucha gente humilde en nuestro país y en ese sentido yo te quiero decir que y era la pregunta que te quería hacer usted tú ni siquiera reconoces que a pesar de ser este gobierno el que ha aprobado 52 leyes en materia de seguridad no le reconoce absolutamente ningún mérito y lo segundo respecto a las leyes es importante la ley de inteligencia lleva cuánto tiempo y eso es un defecto del parlamento ocho años y el levantamiento del secreto bancario que es la forma es la forma de perseguir de perseguir a las asociaciones narcotraficantes no pagan en efectivo no pagan así pagan en efectivo Magda lo que te quiero decir es que si existiera si existiera esta posibilidad de revisar por ejemplo cómo se incrementan los patrimonios de ciertas autoridades incluso de ciertos alcaldes durante su gestión de cuándo entran desde cuándo salen fíjate que podríamos tener un mayor control respecto no solo de la corrupción sino que también del crimen organizado por lo tanto en ese sentido a mí me gustaría preguntarte por qué la derecha se opone tenazmente a levantar el secreto bancario ya mira super simple te lo voy a contestar te voy a contestar las dos cosas lo primero es con respecto a la aprobación de leyes por supuesto si hay partido en la base nosotros siempre estuvimos dispuestos a los votos la oposición cuando estaban en el parlamento no estaban dispuestos a ninguno entonces con nosotros siempre van a contar y por eso se han aprobado las leyes que debieron haberse aprobado mucho tiempo antes para no llegar a lo que estamos eso es lo primero lo segundo con respecto al secreto bancario primero los narcotraficantes no operan depositándose en las cuentas ya se pasan maletines con plata y después las limpian por algo y tantas barberías más barberías que barbas en Chile o sea a ver si aquí uno no hay que ser muy brillante para darse cuenta de que efectivamente lo hacen de esa forma dicho eso aquí el objetivo hay una minuta muy clara de parte de decir nosotros somos los que aprobamos las reglas de seguridad y ustedes no quieren abrir el derecho digamos los secretos bancarios de partida cualquier fiscal puede pedir abrir y eso está las transacciones grandes tienen que ser informadas o sea ¿por qué quieren abrir el secreto bancario? porque quieren otra cosa que es muy distinto nosotros no vamos a estar dispuestos a eso porque nosotros creemos en la libertad individual en la privacidad y así como no pueden entrar a tu casa sin una orden judicial tampoco pueden entrar a tu cuenta sin una orden judicial eso es lógico es absolutamente lógico los narcotraficantes tú usas el argumento por los narcotraficantes pero en realidad lo que quieres es hostigar a las personas normales Daniel mira varias cosas y ahí no tengo ningún problema que las autoridades públicas tengan a disposición y levanten el secreto bancario yo tengo una diferencia incluso con eso ningún complejo ahora como tú bien dices efectivamente esa es una posibilidad que se puede requerir en cualquier minuto que la unidad de análisis financiero tú tienes la obligación además de informar cualquier operación sobre un determinado monto pero efectivamente creo que no va a resolver el problema porque como bien dice Magdalena el crimen organizado el narcotráfico no opera de esa manera porque si bien efectivamente operan con dinero en efectivo existe toda una maquinaria una estructura muchas veces incluso societaria para poder lavar esos recursos por tanto no tiene ningún efecto práctico hacerlo ahora te respondo y perdona te mato el punto creo que todas las autoridades creo que todas las autoridades públicas o quienes o quienes pretendemos acceder a un cargo de elección popular tenemos que estar a disposición de levantar nuestro secreto bancario no hay ningún empacho respecto de eso ¿resuelve el problema? creo que no lo resuelve tu área de recursos humanos puede ser más eficiente con PeopleWork con el software de gestión de personas podrás llevar en línea el control de los turnos y horarios y con un solo clic firmarás digitalmente todos tus documentos ahora además está disponible el nuevo módulo de remuneración alivia el trabajo de tus colaboradores ahorrando tiempo y dinero con PeopleWork certificados por la dirección del trabajo en los módulos de firma digital y asistencia PeopleWork tiene las credenciales para ser el partner en la transformación digital de tu organización visita peoplework.cl deme la música por favor el secreto de los que sonríen por las mañanas no es el desayuno milagroso que vieron en TikTok no 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 solo necesitas comenzar el día con un sabor que te haga sonreír nuevas cápsulas Talking Blues con dulces sabores cappuccino classic cappuccino vainilla y chai latte cápsulas Marley Coffee Talking Blues el secreto de las mañanas felices compatibles con máquinas Dolce Gusto encuéntralo en supermercados y punto Marley Coffee más información en marleycoffee.cl si necesitas ayuda para hacer crecer tu negocio contacta ahora a Factotal pioneros en factoring y leasing en Factotal te apoyarán convirtiendo tus facturas en dinero efectivo dentro de 24 horas Factotal más de 30 años en Chile presente en 4 países entra a factotal.com haz clic en contáctanos y te atenderán inmediatamente Factotal una ayuda para hacer negocios ¿Tienes millas aéreas acumuladas y no tienes intención de usarlas? ¿Tienes gastos extras y necesitas dinero? En KM Millas te las van a comprar tus millas al mejor precio del mercado no esperes más entra hoy a KMMillas.cl y véndelas antes de que la compañía aérea las elimine KM Millas más de 10 años liderando el mercado de millas en Chile y recuerda seguir a mis amigos de KM Millas en todas sus redes sociales Héctor Yaitul en el titular esta es una condena política contra el movimiento autonomista mapuche esto lo escribió Carolina Trejo una condena política este a ver la pregunta termino acá ¿es un terrorista o un preso político? quiero ir contigo Dauno después paso para acá muchachos si bueno evidentemente ya lo dije al comienzo del programa lo dije ayer en Twitter también este es un caso de persecución política es un preso es un nuevo preso político el pueblo mapuche es el primer preso político de Gabriel Boric ahora mira yo creo para desarrollar mi posición primero hay que recordar las declaraciones de personeros de la derecha para tratar de justificar la necesidad de la justicia militar hablando de que había persecución judicial política contra militares y uniformados y que necesitaban una justicia propia entonces ellos consideran que hay persecución política en el caso de los militares pero no hay persecución política en el caso de los mapuche porque después decían en el programa de ayer que no hay presos políticos en Chile entonces primero que todo me parece bastante raro ese doble estándar porque miden con una vara los casos de comuneros mapuche y con otra vara los casos de militares o policías segundo los propios medios de comunicación aceptaron que luego de las declaraciones de Boric en mayo del 2022 se agudizó y se empujó esta querella por presiones de la confederación de producción y el comercio de la CPC eso lo reconocieron los medios de comunicación ahora analizando la condena 15 años por delitos contemplados en la ley de seguridad interior del estado en el artículo 6 específicamente que es un artículo ingresado en la dictadura militar el 75 de la ley de seguridad interior del estado que es un artículo que persigue delitos políticos es decir que se sanciona a una persona por lo que dice y por lo que piensa no por lo que hace es decir esto es un caso de persecución política tú dices que se le está metiendo preso por lo que dice pero no lo digo yo lo dice la justicia es tan evidente por lo que dice por lo que dijo en los medios de comunicación y además como es demasiado brutal meter a alguien solo por lo que dice meterlo preso le agregaron el tema de usurpación y robo de madera en un juicio totalmente irregular y déjame detallarlo primero durante el juicio se expusieron pruebas que no tendrían que verse expuestos en los medios de comunicación se utilizó la figura de testigos protegidos donde se le impidió la defensa contra interrogar y no se pudo probar la participación del proyecto no se pudo probar la participación del proyecto en los hechos que se le adjudican solamente lo pudieron hacer a través del testimonio de un testigo protegido de rostro cubierto entonces en todo este juicio para que lo sepan en la casa en todo este juicio no hay armamento en la casa recuperada no hay hechos probados no hay maquinaria como prueba solo las declaraciones de Héctor Jaitul y las declaraciones de testigos protegidos que violan toda la que es una excepcionalidad además judicial que viola cualquier tipo de derecho de quien tiene que defender su causa y por eso y con esto voy cerrando por eso decimos que este es un caso de persecución política decimos libertad para Héctor Jaitul para todos los presos políticos mapuche y de fondo y más de fondo Héctor Jaitul puede quedar preso es un proceso judicial que sigue abierto pueden tratar de desarticular a todas las organizaciones mapuche que hoy actualmente existen pero el conflicto del estado chileno con el pueblo mapuche va a existir mientras siga oprimiendo el pueblo mapuche mientras siga habiendo un despojo histórico de las tierras y se instalen millones y millones de hectáreas por instalar en el territorio Natalia me pasó para allá Natalia me pasó para allá a ver yo tengo una diferencia grande con mi copanelista a ver creo en la justicia chilena por lo mismo creo que estamos capacitados para los juicios que se emprenden y por eso mismo también estoy en contra de que se abra este tema de la justicia militar los testigos protegidos son importantes si no existiera esa capacidad nadie podría denunciar por ejemplo al crimen organizado a los narcotraficantes dicho eso quiero ser súper enfática creo y es mi posición que en Chile no hay presos políticos hablar de presos políticos en la actualidad es un insulto a los presos políticos que si tuvimos durante mucho tiempo hoy día el señor Jaitul está condenado por haber cometido delitos yo voy a decir una cosa súper breve y le voy a pasar a los abogados la palabra porque acá en verdad lo que dice Dauno es una cosa demencial y eres tan radical en lo ideológico que pasas a llevar al pueblo mapuche de una manera asquerosa si tú conversas con la gente de origen mapuche en la Araucanía en la macro zona sur te van a decir que lo único que quieren es trabajar y vivir como cualquier chileno se sienten un chileno más pero son amenazados son amenazados por estos terroristas que no representan al pueblo mapuche han atacado a sus hijos porque han querido ir a la universidad porque han querido ir a un centro de formación técnica han atacado a sus familias por querer trabajar con gente que no es mapuche los han matado por no querer entrar a las organizaciones criminales quienes han sido realmente perjudicados por los terroristas que tú defiendes son los mapuches de la macro zona sur han sido disparados baleados aterrorizados por querer ser un chileno más por querer vivir en paz por culpa del crimen organizado así que honestamente me parece una falta de respeto al empate me paso para acá al empate solo dos cositas perdón Cristina Cristina no voy a María Cristina también soy ¿verdad? ¿sí? María Cristina a ver da uno primero con respecto al tema de los testigos protegidos compadre eso existe en todo el planeta tierra y es parte de la es normal ¿me entiendes? es uno de los principales cuestionamientos en contra de la ley antiterrorista pero es que no es de la ley antiterrorista es de todas las legislaciones en el mundo democrático eso existe de verdad hay límites a las estupideces que uno puede llegar a decir porque de verdad en todos los países ley antiterrorista o no ley antiterrorista existen ese tipo de figuras de testigos protegidos o sea de verdad tiene que haber un límite para las pendejadas ¿qué puedes decir? por un lado y por el otro si tú me estás diciendo que solamente se le está metiendo preso acusando a Victoria por todas las declaraciones que he hecho estás mintiendo son cinco hechos cinco hechos cinco hechos ya pero por otro lado tienes usurpaciones violentas compadre ¿y qué usurpaciones no son violentas? yo no tengo ni idea y además no solo son no solo son declaraciones o sea yo te insto insto te juro de verdad a revisar las declaraciones de él y sus consecuencias porque no ojo no es como que cualquier persona va y declara lo que quiere y no pasa absolutamente nada no es el líder de una organización que ha manifestado de forma violenta sus intenciones o sea hay límites ¿me entiendes? hay límites a lo que es un hecho y lo que no es un hecho estás yéndote contra la lógica contra el sitio común la verdad es que yo me quedo a veces sin palabras con Dauno yo creo que a la mayoría a la gente le pasa una persona que siempre romantiza aquello que no es romantizable para tratar de decirlo en simple a ver si un río tiene agua clara Dauno nos va a decir que el río tiene agua roja señor y señoras Dauno claro probablemente la Araucanía la tenga Héctor Yaitul es un terrorista consumado comparto con Aldo que todavía puedo terminar porque te escuché con atención querido Dauno y la verdad es que creo que la verdad escuchar a Dauno es bien interesante porque hay muchos que les gusta romantizar esta idea como del terrorista y es la idea de este Héctor Yaitul como una especie de Camilo Cienfuegos como una especie de Harry Batasuna en el País Vasco un ira y después también Yaitul nos va a hacer una cuelga de hambre probablemente entonces Gabriel Boric va a ser la Margaret Thatcher porque todo esto ya está el guión de Dauno y sus amigos están conocidos pero hay otros personajes que a mí me parece que bueno Dauno Dauno por lo tanto no esperó mucho de que como decía Cristina hay ciertos límites que uno no puede cruzar en democracia pero hay algunos que han romantizado esto antes por ese ñuñoismo porque tiene todo que ver esta buena onda con este personaje que es como una especie de redentor de la matria un redentor de la matria yo le voy a pedir pedir algunos algunos ¿qué querés? algunos twitter que había visto de algunos personajes ¿quiere pedir twitter? Alfredito Joañán por favor ay muchachos pueden buscarle algo Alfredo Joañán voy a decir Alfredo Joañán ¿quién es Alfredo Joañán? para que explique voy a hablar de Alfredo Joañán porque él es franc él él habla en francés no te habla en castellano como yo yo parlo francés le voy a hablar en francés pero ¿quién explique a la gente? Alfredo Joañán es miembro del consejo del CERVEL y fue hasta hace muy poco y se pasea por la UDP se pasea por todos los va a todos los programas fome del domingo en la noche de política esos que no marcan ni una cuestión y viene lo que decía aquí el año 21 Jaitul andaba sueltecito haciendo su su barrabasada en 54 atentados terroristas 54 se lograron probar a partir de las declaraciones de Jaitul de gran nivel entrevista a Héctor Jaitul en pauta libre me refiero ese era el programa de la Mónica González culto inteligente muy político el problema del estado de Chile no solo es político es intelectual o sea estamos llegando solo en la Sorbonne podemos llegar a esto es intelectual la capacidad cultural de Jaitul es no solo grande es imponente señores no estamos perdiendo a Jaitul o sea a ver no solo perdimos con este tweet no solo perdimos a Jaitul perdimos a Alfredo Joañón o sea de verdad yo estoy preocupado Alfredo porque Alfredo aquí te gusta disparar por Twitter pero aquí te sobregirás te pasaste un par de huevos o sea a mí me han sacado la cresta varias veces en Twitter me ha dado lo mismo pero amigo esto 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 es esto es pornografía esto es una felación en vivo esto no se hace hasta ahora no 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 esto esto es pornográfico esto es porque lo de da uno lo de da uno ya es como de manual pero nada más eso no me voy a decir tienen muchachos parece que la producción me está diciendo me están diciendo que hay más arqueología tuitera que entretenido a ver que la ministra oye a todo esto me soplaron que la ministra al interior parece que puso el cargo a disposición muchachos la semana pasada pero la está poniendo segundo ahí está Carolina Toa 22 de marzo del 2011 es difícil entender 25 años a Jaitul por homicidio frustrado y al carabinero que mató a Matías Catrileo tres años firmando ni un día de cárcel la ministra del interior tiene Giorgio Jackson a ver Giorgio Jackson póngale a ver lo que no hemos hecho tal como lo dijo el presidente que esto no es un gobierno que vaya a perseguir las ideas y eso es algo que es una línea que baja desde el presidente en adelante eso es muy propio y la línea es muy delgada en los regímenes autoritarios cuando lo que se hace es como tratar de acusar perseguir criminalizar por lo que haya dicho una persona veamos casos emblemáticos en la región también donde muchas veces esta ley de seguridad del estado perdón es que hay una diferencia ministro a ver Nico Preu yo vengo instalando hace un par de programas la tesis del Chile histérico y pendular ya eso es lo que yo siento que sucede en este país pasamos de la lista del pueblo a republicano pasamos de piñera a bachelet de bachelet a piñera pasamos de la derecha a la izquierda y así nos vamos péndulo a péndulo vamos bien lo que vemos hoy día en la arqueología twittera es exactamente lo mismo tweets que hoy día están en un extremo pero que hace 10 años atrás 2011, 2012 y 2013 estaban en el otro extremo ahora mucho cuidado con esto porque finalmente y te lo digo da uno uno tiene que tener un poco de criterio y responsabilidad es lo que dice doy un ejemplo cuando tú hiciste el llamado a que los jóvenes no participaran de la prueba de selección universitaria tú fuiste parte de quien hizo ese llamado fuiste parte del conglomerado que hizo ese llamado que son para no participar para estar fuera para levantar verdades lo que hace es fijarse en una parte del extremo en una parte del péndulo ¿ya? ahora lo que vemos hoy día es que ese péndulo tiene que en algún momento detenerse porque también vamos a tener un problema con la derecha la derecha lleva dos años tres años diciéndonos que este gobierno lo ha hecho pésimo que el presidente es lo peor que hay y que ellos son la solución para todos los problemas de violencia que hay en este país y de crimen organizado eso es lo que ustedes le vienen diciendo al país pero si ustedes llegan a ganar el gobierno en tres o cuatro años más cuando no logren solucionar los problemas de crimen organizado depende del candidato porque así va a ser se lo aseguro gane José Antonio Kast gane Matei gane quien gane si aquí no hay una política Carter gane quien gane si no hay una política de estado real no van a solucionar los problemas y en tres años más cuando no sean capaces de solucionar los problemas la ciudadanía va a volver a este Chile histérico y pendular y le va a decir oiga la derecha que nos dijo que iba a cambiar estas cosas no lo cambió entonces vuelvo al centro vuelvo a la izquierda etcétera lo que vemos hoy día con esa arqueología es exactamente lo mismo pero donde para el péndulo donde para el péndulo ahí me pregunto yo donde para el péndulo pasamos de un lado a otro de un lado a otro de un lado a otro y el país sigue viviendo todas las consecuencias de esto la gente no puede salir pasado las 8 de la noche en su casa lo que vemos hoy día son de falco de los gobiernos regionales sabemos una situación extrema por otro lado populismo generalmente de candidatos caudillistas que lo que buscan es dejar de lado los partidos políticos y los establecidos declaraciones obviamente que son irresponsables como las que hace da uno acá respecto a lo que tiene que ver con Héctor Yautil donde ponemos el pare donde detenemos el péndulo y entregamos una sociedad de estado hay un tuit parece del senador ah un video de Buenchumilla del senador de Bócrata Cristiano suyo a ver póngale play mapuche creo yo que la inmensa mayoría está en contra de la violencia porque en democracia son otros los métodos pero al mismo tiempo yo creo que hay una sensación de que hay una distinta vara para medir cuando los mapuches son procesados que cuando eso sucede con otros sectores de la sociedad porque probablemente dice que hay una diferencia entre los mapuches y la sociedad civil digamos lo dijo el senador Buenchumilla usted está yo no estoy de acuerdo con la declaración del senador Buenchumilla yo creo que mire si algo podemos determinar que ha sido un triunfo de la democracia ya sea de quienes estuvieron en la concertación en los partidos del no incluso en los partidos de la derecha tradicional es que hoy día Chile tiene sistema de justicia impecable podrán haber fallos podrá fallar alguna persona en algún juez como lo han fallado no hay jueces que tienen problemas pero como en todo pero el sistema si tú analizas el sistema el sistema de justicia chileno es como Orselbel en general no falla y si falla se corrige la segunda o la tercera instancia o sea tenemos un sistema de justicia que le da garantía al pueblo chileno a mí no me parecen las declaraciones de Francisco yo entiendo que él probablemente vive otro tipo de situaciones que son diferentes a las nuestras porque él es parte de esta cultura yo creo que todo aquí en este panel le han dado a da uno y yo quiero defenderlo esta noche bien si si lo voy a defender porque da uno no tiene culpa de lo que dice la misma de la semana pasada porque da uno no tiene idea de nada no tiene idea de nada y por qué da uno no tiene idea de lo que estás hablando pero acabas de decir una brutalidad los testigos protegidos da uno no solo están en la ley antiterrorista están en el código penal siempre han estado ahí prácticamente no hay juicio yo he tomado muchos en mi vida en que el fiscal no pide la protección de la identidad del testigo que no se otorgue y para los abogados defensores que yo no he sido muchas oportunidades podemos acceder al rostro del testigo no así las partes y es más da uno se puede contrainterrogar y en este juicio fueron contrainterrogados todos los testigos por el abogado señor Jaitul fueron tú de hecho hay contrainterrogados en el juicio sí y además si da uno por Dios como que no soy abogado que termine Aldo y voy con Aldo que termine Aldo muchachos vamos bien vamos bien el problema es que tú no eres tranquilloso llega aquí esa prueba da uno y la prueba y la prueba da uno y la forma de producir la prueba se encuentra aprobada en la audiencia de preparación de juicio oral APJO audiencia de preparación de juicio oral que es un tamiz en virtud de la cual la juventud de garantía dice cómo se va a producir la prueba por lo tanto están todas las garantías para que eso ocurra que es un tamiz es un sedazo al cual se pasa toda la prueba entonces ese tamiz procesal que se llama audiencia de preparación de juicio oral permite que la prueba se produzca como se produce y esa audiencia da uno contó con la presidencia de la abogada del señor Jaitul por lo tanto está hablando de una cabeza de pescado es imposible y además te quiero agradecer una cosa te olvidas tú que el señor Jaitul hace años atrás fue detenido en una causa en que se le trató perseguir con unos audios y unos videos truchamente conseguidos ¿te acuerdas? ¿es un huracán? es un huracán y ¿sabes lo que pasó? que hizo la justicia chilena lo absolvió porque era prueba ilícita mal conseguida entonces esta misma justicia contra la cual tú criticas hoy día es la justicia que hace años atrás lo absolvió Davo no quiere responder ¿no? sí, quiero responder o sea, me tendré que dar el resto del programa para responder a todos los que me han atacado no, pero voy a voy a voy a voy a voy a voy a por eso lo de Aldo acaba de hacer un ataque que no corresponde pero es un argumento mira dice que Aldo lo atacó no, Aldo puso la línea no me voy a no me voy a referir a lo que decía Aldo que no sé anda con nieve en la ionófera Aldo que anda hablando barbaridades pero no, mira a mí lo que me llama la atención es que del panel de acá Nicolás Preuz diga que yo digo irresponsabilidades cuando al frente catalogan a diestra y siniestra terroristas de todo el mundo cuando el único condenado por terrorismo era un miembro de las policías que estaba infiltrado en una organización en Mapuche me llama la atención que me digan a mí dar declaración irresponsable cuando la señorita Cristina si no me equivoco dice que la CAME está transitando hacia un sistema parecido al de las FARC mediante narcotráfico cuando no hay ninguna prueba de aquí me llama la atención que yo soy el que dice declaración irresponsable cuando Mara Cedini habla de que matan Mapuche porque no entran a las organizaciones que los dirigentes Mapuche desean una sarta de mentiras e irresponsabilidades que pronunciaron al frente porque ahí están las irresponsabilidades y yo me referí al juicio y en este juicio se metió preso a un dirigente Mapuche por sus declaraciones y ahora quiero insistir en un punto porque pueden alegar por el tema de la violencia qué sé yo pero lo que hacen siempre oídos sordos es que lo que decía Huanchumilla es verdad evidentemente la justicia se ensaña contra primero los dirigentes Mapuche y las comunidades Mapuche porque qué pasó con los responsables de la operación Huracán hay alguno preso alguno terminó pagando qué pasó con aquellos que fueron a desalojar con palos y piedras las municipalidades tomadas por comunidades Mapuche y que los amenazaron con matarlos hubo algún condenado qué pasó con los asesinos de Alex Lemún con los asesinos de Jaime Mendoza Coyivo con los asesinos de Matías Catrileo con los asesinos de Camilo Catrillanca qué pasó con los policías que flagrantemente violaron los derechos de los niños y niñas Mapuche en las comunidades Temuculcú por qué no hay justicia en esos casos y después es fácil venir y celebrar este tipo de sentencias porque la justicia evidentemente se utiliza porque responde a intereses y presiones políticas tanto de los sectores económicos como de los sectores de la política tradicional es fácil desde la televisión decir tonteras como el tema del terrorismo del narcotráfico porque lo único que hacen es criminalizar a las organizaciones Mapuche y eso ha sido lo ha hecho la derecha lo ha hecho la concertación y ahora el gobierno de Gabriel Boric repite la misma receta acá ninguno de nosotros ha dicho que son organizaciones Mapuches empezando por ahí estamos hablando de un terrorista que se llama Héctor Yaitul tú dijiste que la campa estaba transitando el narcotráfico por supuesto está recibiendo capacitaciones desde el 2008 hermano pero las pruebas están en todo lado si eso se encontró dame una prueba yo te doy te entrego los correos de Raúl Reyes en el 2008 yo te voy a dar un dato para desmentir esa farsa del narcoterrorismo a ver Guambrito yo te entrego los correos del 2008 no te preocupes aquí te los voy a leer Guambrito al día siguiente se encontraron 3 mil en Zapallar mira en la capital en los tres en el sector oriente de la capital los decomisos de cocaína son del 34 kilos de cocaína por cada 100 mil habitantes versus los 22 kilos en la Araucanía entonces aquí hay una farsa se inventa una historia de que la CAMO o Organizaciones Mapuche son narcotraficantes pero no tienen datos no 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 es un tono 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 porque lo que pasa es que ustedes utilizan una tragedia para hacer política porque no les interesa lo que pasó un asesinato porque ¿quién asesinó un accidente? porque es fácil mira vimos durante esos días como la tercera decía que había sido la Guambrito Bio Bio decía que era RML acá sin filtro decían que era la CAM y nada se probó y de hecho todas las hipótesis centrales de la Fiscalía al parecer apuntan a organizaciones de crimen organizado que nada tienen que ver con las organizaciones Mapuche en la causa Mapuche pero como ocurrió en territorio Mapuche Gabriel Allen parte lo utiliza para criminalizar organizaciones Mapuche entonces hay que mirar con un poquito más de profundidad en las declaraciones y como utilizan estas cosas para seguir criminalizando una lucha histórica que con CAM o sin CAM va a seguir existiendo porque la violencia viene del Estado Chileno de las forestales y también de grupos paramilitares de derecha que se organizan para atacar a las organizaciones Mapuche Juan Pablo Arriaza ahora yo voy a decir una cosa perdona Arregaza te pido un segundito un segundito Arregaza uno ahí está mira te voy a pedir diez segundos por lo menos cinco por lo menos voy a decir una cosa que quizás sea políticamente incorrecta como soy yo usted es candidato no diga nada no si me da lo mismo usted sabe que a mí me da lo mismo por lo menos Yaitul es valiente estaba en la selva del sur esa selva mojada húmeda fría por lo menos intentando hacer cometer algún delito pero usted está en la comodidad de su casa y habla una serie de sandese que por favor delito de hurto delito de atentado contra la autoridad delito de usurpación violenta delito de consumado y reiterado de contra el orden público por ley de seguridad interior del Estado te falta alguna otra cosa no sé esos tres carabineros será producto de la magia del sur que murieron o una percepción una sensibilidad para que no festines para que no utilices con mezquindad para que no utilices con mezquindad lo que pasó hablemos seriamente porque ninguna organización de Temuco y Cuite creo ninguna organización pero no importa si son tonteras las que hice de Alemparte al fin y al cabo Juan Pablo Reaza Juan Pablo Reaza por cierto no me caguen muchacho ya Cristina Mutema y Cristina Juan Pablo Reaza gracias Gonzalo perdona Reaza no por favor fueron apenas 10 segundos yo te los cedí feliz feliz no está bien está apasionante yo creo que en la casa están siguiendo yo creo que estamos en alto nivel mucha gente me dicen mucha gente muy alto estamos lo que uno aprendió en el tiempo con este tipo de temas que son muy hablando ahora volviendo muy en serio con estos temas muy intensos muy complejos es que en general lo que uno aprende en esto es que se esconden otras cosas cuando aflorecen y cuando aparecen temas como Yaitul me refiero con eso a que si hablamos de terrorismo quiero tocar otro tema lo de Yautul yo creo que está absolutamente claro cuál es su rol él es un terrorista en eso estoy muy claro no tengo mayores dudas no soy no solo además no soy experto sino que creo que los tribunales tienen su rol pero dado que hablamos de eso terrorismo también y es un tema hoy día yo creo que está demasiado en la catacumba es qué pasó con el metro de Santiago octubre de 2019 ya que mis compañeros compañeras de la derechita les encanta tanto el octubrismo y como suelen decir acá habitualmente que el octubrismo que el octubrismo bueno octubrismo rima con terrorismo y ese terrorismo fue cometido por quienes dañaron quemaron atentaron contra el metro de Santiago no se sabe nada ninguna de las causas salvo la de la estación Los Quillayes está activa está vigente todas las demás cerradas absolutamente y cerradas de manera bastante extraña hay un libro que recomiendo para quienes no lo han leído de la tremenda periodista Josefa Barraza que habla sobre eso pero hacia donde va Juan Pablo voy hacia que el terrorismo de el metro de Santiago donde hago preguntas yo no soy investigador Josefa escribió este libro por favor leanlo mis preguntas son las siguientes carabineros está detrás de esto ellos no han dicho nada han negado si lo que se sabe es que ellos han negado toda información han negado información mucha el metro de Santiago también ha entregado información bastante parcial hay información errónea y no clara hay información bastante incompleta me refiero que si vamos a hablar de terrorismo hablemos de temas que nos han afectado a Chile lo de la Araucanía está afectando y ha afectado a Chile durante siglos y décadas y también lo que estamos viviendo hoy día dado que estamos sentados en este panel dado que hoy día las falencias las dificultades los temas políticos que estamos viviendo hoy día y las dificultades sociales que estamos viviendo tienen que ver en gran medida también por elito no es la causa pero es elito en octubre del 2019 si el metro de Santiago no se sabe que ocurrió es porque no hay algo muy muy claro y eso para mi está bien tienes alguna teoría alguna hipótesis sobre la quema del metro porque yo leí el libro de José Favarraza que es bien interesante debo decirlo es muy interesante ahora sepamos quién es José Favarraza la misma que entrevistó en El Ciudadano a Héctor Yaitul prófugo para que sepamos no lo pongo como un antecedente y el del libro estoy diciendo que el libro es interesante si no estoy diciendo lo contrario lo que pasa es que estoy poniendo sobre la mesa quién es quién para que sepamos también de dónde viene la misma periodista Josefa que escribió el libro Los Infiltrados que habla de aquellos infiltrados carabineros en marchas pacíficas y que eso no lo han desmentido carabineros y es más han confirmado a partir de hechos con los años pero espérate sobre ese punto estamos hablando de esa cosa si la pregunta no es la periodista la periodista yo estaba agregando un dato nada más la pregunta es si tú tienes alguna teoría respecto del metro porque tú exhibes un tema que a todos nos pone a sociedad chilena todavía nos preguntamos quién es el tema la pregunta es si tú tienes alguna teoría como para sostener quién fue da lo mismo lo que yo piense o lo que crea el problema es que sí, da absolutamente lo mismo porque lo importante es que Chile no tiene idea no sabe lo que ha ocurrido Chile no sabe lo que ha pasado con esto probablemente el metro no sabe lo que ha pasado esto es más grave y más complejo si esto no fue un día que quemaron estaciones en forma espontánea esto fue algo planificado muy planificado demasiado planificado tan planificado que no sabemos nada entonces pongo este tema ¿sí? porque ¿pero qué tiene que ver el metro porque yo creo si me pregunta Gabriel y dado que estamos en un programa y soy responsable y me dice pero no te importaba nada y me dice pero que tú me preguntes yo me gustaría responder gracias más que una tesis una hipótesis una hipótesis sí más que una hipótesis Gabriel yo creo que hay elementos de terrorismo eso creo volveré a mí entra a latanwin.online la mejor plataforma de juego que te regala un bono de bienvenida de 5 mil pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica además te bonifica al 100% tu primer depósito hasta 100 mil con latanwin multiplicas tus opciones de ganar ¿estás listo para una experiencia de juego a otro nivel? regístrate ya y acceda a toda la entretención que latanwin tiene para ti y disfruta de un juego seguro latanwin sabes apuestas ganas tu software ERP te tiene como un empresario evoluciona con De Fontana ¿cómo va tu prime campeón y la proyección de stock? ¿te estás adelantando al comportamiento de clientes? con la IA de De Fontana puedes obtener predicciones precisas de tu negocio anticiparte al comportamiento de tus clientes y tener un inventario inteligente o sea proyectar tu stock y comprar lo justo y necesario Evoluciona con De Fontana el primer software ERP con inteligencia artificial en Chile crea hoy mismo tu cuenta gratis en defontana.com para todos De Fontana ¿necesitas importar o exportar productos desde cualquier parte del mundo? LIA Global está aquí para ayudarte desde la búsqueda de un producto hasta la entrega en tu bodega buscando siempre la mejor opción y rentabilidad para tu negocio asesoría agenciamiento donero logística y transporte de carga distribución y seguros de carga también LIA Global la solución logística que estás buscando para tus operaciones internacionales www.liaglobal.cl Llegó a Chile el Motorola Edge 50 Pro con cámara exquisita con IA incorporada materiales naturales al tacto por descubros y experiencias intuitivas unión de arte y tecnología con resistencia al agua y notición remesón al mercado Motorola Edge 50 Pro a solo 599.990 pesos y lo puedes pagar hasta en 12 cuotas de 49.999 pesos directo en Motorola.cl y si metes código sin filtro te lo llevas con un descuento especial Motorola Edge 50 Pro de primer nivel más que un teléfono muchachos es una verdadera obra de arte Boric y debate por iniciativa de RUF en nuestro gobierno no se va a volver a tener tribunales militares esa es la primera cuña que mete el presidente de la república y a propósito de militares Yañez con fecha de salida forzado cambio del director de la PDI y general Iturriaga en la mira la arremesida interna en las policías y el ejército en plena crisis de seguridad muchachos en plena crisis de seguridad no tenemos director de la PDI no vamos a tener el de carabinero y no vamos o sea tenemos vamos a estar nombrado al titular a ver Giovanni si mira acá hay varias reflexiones que hacer primero ha pasado harto programa entre medio pero a mí me parece que las declaraciones del diputado de Arabia son muy acertadas digamos yo creo que este es el minuto de empezar a tomarse la política en serio y a no pedir renuncias de comandante en jefe entonces vinculándolo con eso y con con esta esta remitida de la izquierda revolucionaria de decir oye usted de la derecha que defienden al ejército yo quiero decirle a la izquierda que si no me equivoco el que gobierna es un gobierno de izquierda con un presidente que se declaró estar a la izquierda del partido comunista entonces perdona pero puedo terminar entonces yo entiendo que los que tienen el control del ejército son los mismos que están criticando al ejército digamos entonces apartados por ahí quiero decirle que el general Iturriaga a mí no me va ni me viene digamos yo si lo quiere dar de baja el presidente que lo dé de baja pero porque apuntan a la derecha que tiene que ver la derecha con la muerte del conscripto en putre primera cosa segunda cosa lo de los tribunales militares ya le dije al presidente que agarre el código orgánico de tribunales después hay el código de justicia militar y ayuda a encontrar a los tribunales militares digamos que están claro que funcionan nada más también en tiempo de paz yo de todo lo que dijo el diputado Araya que me parece todo muy sensato francamente solo hay una cosa que discrepo de ti Jaime que es decir que la justicia militar sea parcial eso es una acusación grave me parece que puede pasar dentro de la retórica digamos pero no es así la justicia militar hoy día no tiene nada que ver con la justicia militar del régimen militar y acá hay gente que está tratando bajo el argumento político de que no podemos volver a los tiempos de la dictadura está tratando de borrar con el cobo todo lo que hizo con la mano si acá han pasado 30 años de reforma de la justicia militar y la justicia militar está formada por civiles entonces de verdad y con esto termino tomémonos este debate en serio tomémonos este debate en serio si queremos hacer buena política si queremos además dar soluciones concretas a la gente tomémonos el debate en serio y en eso sí yo me pliego a las palabras de Jaime Araya respecto al tema justicia militar porque de verdad a mí a veces el presidente de la república me confunde porque sale para allá sale para allá yo en esto trato de ser bastante claro yo tengo no me gusta la justicia y no un tema de gusto en realidad mi problema con la justicia militar es que es un tema de verticalidad o sea que él lo designa comandante en jefe entonces es raro que alguien que está abajo mira para arriba y dice ¿para dónde voy? entonces ¿qué es lo que yo digo? yo no tengo problema en que haya justicia militar especializada porque esto no es especializado que efectivamente pueda ser una justicia aparte que tenga competencia para juzgar militar es una reforma que hay que hablar en serio y de verdad yo más allá del tema justicia militar que es muy el titular de la tercera describe perfectamente si uno le pega a ese titular la foto y si lo puede hacer en la producción Gonzalo un desafío peguen la foto del auto de Antofagasta la foto del auto de Antofagasta con esto es de sentido común que nosotros tenemos que fortalecer a estas personas entonces es profundamente irresponsable que alguien salga a decir livianamente que todos los militares son corruptos que hay que echar al comandante en jefe de la fuerza porque esa es la imagen y la gente que sufre no son los que estamos sentados acá en el panel no son los que están sentados en el congreso es la gente modesta la gente pobre la que sufre con esas imágenes porque ellos no tienen la posibilidad de tener cámara en sus casas no tienen capacidad de tener guardia en sus barrios no tienen capacidad de tener vigilancia municipal esa es la realidad de lo que vemos en el norte esa imagen es brutal y hay gente que quiere jugar aquí hacer los puntos políticos el preciosismo la moralidad nuevamente para juzgar livianamente cuidemos la institucionalidad si es muy fácil estar sentado acá y dar discurso y decir mira aquí no hay nada más torpe porque la gente hoy día odia a los derechos humanos hay gente que dice hay que salirse de las naciones unidas hay gente que quiere retroceder en cosas básicas producto de la niñería de algunos que empiezan a jugar en momentos de crisis porque esa es la imagen de mi ciudad esa es la imagen del norte y quienes nosotros le pedimos que se integran las labores cuáles son las fuerzas armadas entonces con qué cara los quiero desarmar para quedar bien con la gente que se sube al scooter y llega al centro de Santiago a hacer política yo no yo soy responsable porque conozco la realidad de la gente que se levanta a las 5 de la mañana a las 6 de la mañana a trabajar que trabaja todo el día muchos de ellos llegan en las noches ni siquiera van a sus hijos para fin de mes tener un sueldo de 500 mil pesos esa gente lo único que necesita es seguridad quien se la puede dar una institucionalidad fuerte donde las fuerzas armadas se sumen tenemos distancias políticas sin duda y tenemos miradas políticas sin duda pero de qué sirve esa diferencia frente a esa imagen brutal entonces yo en esto pido por favor sensatez sensatez y si debemos resolver el tema de justicia militar ahí hay un debate que se puede hacer académicamente ley antiterrorista es complejo de resolver aquí lo que no se necesita retórica y es lo que uno puede decir a la gente de oposición decirle no usen estos temas para golpear reiteradamente al gobierno porque ya el gobierno se golpea solo yo agradezco lo que plantea Jaime que es algo muy serio y cuando se está hablando de algo serio la gente se pone seria y yo quiero aquí plantear que realmente aquí Francisco se le pasaron los tejos porque mientras tú decías este drama él no solo se reía su odio es tan profundo su insensatez es tan inconmesurable en tamaño que no hay argumento que de su boca pueda tener un asidero o sea yo creo que realmente aquí estamos en un problema porque Francisco es un hombre asistémico que nunca va a buscar una solución porque es más van a las urnas no ganan ni uno nos han tenido de rodillas porque son dos mil infelices y lo digo infelices personas poco felices que siempre están mirando a los del frente para fregárselos o sea realmente entre Dauno Francisco y Fabián son una cosa que es realmente impresentable y yo sé que ustedes en el chat me están apoyando porque así como yo ahora no podía creer que estamos hablando del drama país estamos hablando de una crisis de seguridad y que es un momento poco sensato que cualquier persona con un dedo de frente pero él no tiene ni un dedo de frente porque lo único que se preocupa es de ir a la barbería probablemente por alguna razón porque solo aquellos que no quieren ordenar el país son aquellos que les gustan tanto las barberías hay más barberías que barbas en este país por lo visto Francisco se preocupa de ir a la propia la verdad es que esto es impresentable y yo quiero que todos los que están escuchando ahora en el chat por favor pongan un like aquí fuerte porque de verdad no da para más estos anarquistas de macetero pero que nos han tenido de rodillas que no sacan ni un voto porque no tienen ni un representante se creen la voz de Chile basta ya un concejal Francisco Valen callando callando no te puedes reír del drama aquí para bajar para ponernos tranquilos el debate no tienes derecho bueno primeramente no me voy a referir a la sarta de epítetos que no van a la discusión de hechos concretos ni de ideas concretas te estaba riendo si obviamente me dan risa tu argumento sobre la barbería no te estaba riendo de mi te estaba riendo de lo que decía Jaime bueno vamos a poder ir al punto vamos a seguir con los epítetos y la farándula ok muchas gracias muchas gracias primeramente sobre la justicia militar y el caso de Putre yo primero abrir con una pregunta abierta al panel ustedes creen en el caso de Antuco donde murieron 45 militares hubo justicia gracias a la justicia militar hubo en realidad impunidad hubo impunidad si se asesinaron a 45 personas y quien más recibió pena quien estaba a cargo fue de apenas 3 años y después fue contratado por el mismo ejército para dar charlas que es eso o no sino impunidad que es eso o no sino impunidad cualquier tribunal del país evidentemente por el asesinato de 45 personas que mantenía su cargo las penas son mucho mayores es absolutamente evidente y ojo que acá la derecha lo que intentó hacer en el congreso fue extender las potestades de la justicia militar para asegurar impunidad a quienes violaron derechos humanos durante el estallido esa es la intención de la derecha que ahora dicen no es que el presidente Boric no tiene idea sobre justicia militar pero su intención la de ustedes era extender las potestades de la justicia militar para garantizar actualmente impunidad a los militares o fuerzas armadas que violaron derechos humanos durante el estallido y después yo por favor o sea acá yo jamás hablé de Iturrieta la salida de Iturrieta por favor sino que Iturriaga Iturriaga perdón Iturriaga refiéranse a hechos concretos refiéranse a hechos concretos este mismo general sacó de su cargo los mandó a retiro a los dos responsables que estaban él no puede mandar a nadie a retiro y fue porque mintieron si él mismo lo dijo mintieron se organizaron se coludieron y la información oficial que le entregó al ejército fue mentira dijeron que había llegado con vida este conquisto al CESFAM y fue desmentido por los mismos trabajadores del CESFAM dijeron no pero déjame terminar dijeron que dijeron que que habían ido con ropa adecuada o que ellos mismos habían elegido no ir con la ropa adecuada lo que se confirmó que era mentira por los mismos testimonios de los conquistos y después vuelvo a ser tajante a muchos de los conquistos que solicitaron su baja fueron obligados a firmar un documento en donde se les imposibilita de demandar eso es lo que dices tú pero si es un hecho no es un hecho hay que probarlo por no haber recibido ni aprimos ilegítimos ni malos tratos ni ningún tipo de tortura es decir el ejército se está blindando y yo yo no he dicho el ejército es corrupto en general yo lo que he hecho es definir hechos concretos para dar cuenta que en el ejército existen situaciones de corrupción situaciones de violación de derechos humanos y situaciones de encubrimiento de información y que son hechos concretos y además para terminar solamente para terminar me llama enormemente el doble discurso pero brutal de la derecha que cuando que cuando mueren tres carabineros en el sur son los primeros en condenar no mueren son asesinados te doy cuenta que habla de putre como si fuera un asesinato pero en el sur mueren nomás se murieron de qué de gripe esperaron ninguna investigación ni nada para acusar al pueblo mapuche y sus organizaciones de aquel atentado y al terrorismo pero acá cuando son los militares los que enfrentan la justicia cuando son los militares los que mienten los que torturan y son corruptos no es que hay que esperar hay que esperar para poder en primer lugar en primer lugar si tú no puedes si tú no puedes mantener una línea argumentativa respecto de un tema específico normalmente es lo que en un profesor de derecho te diría de inmediato usted no estudió usted no sabe ya usted no sabe en primer lugar le voy a y le voy a escribir un par de cosas que usted no sabe en primer lugar que un asesinato es premeditado eso significa que alguien quiere matar a los otros eso a una persona por eso se produce un asesinato ¿cuál es la diferencia con el homicidio? que en el homicidio no existe la voluntad necesariamente de matar o no existe una planificación cuanto menos cuasi delito de homicidio es cuando no existe la voluntad de matar ya entonces entonces lo que le estoy no 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 esa es la calificación de la justicia si yo sé que usted es un ignorante usted no sea no sea ignorante entonces ¿qué es lo que sucede? si usted comete le estoy tratando de ayudar para salir de la ignorancia cuando usted cuando usted comete una falta una falta a su deber como por ejemplo el deber de precaución que fue el delito que al final terminó cometiendo el mayor Cerecida en ese momento que no debió haber dado la orden de salir en esa marcha ¿por qué? porque el barómetro había bajado etcétera usted no está matando a la gente lo que sí está haciendo está haciendo un irresponsable y debido a su irresponsabilidad tiene que ser sancionado ese es un ese es un punto hay una diferencia entre querer matar gente que es lo que hace por ejemplo los amigotes de ustedes que andan asesinando carabineros ¿ya? y que se produzca una situación en la cual muere un tercero por falta de acuciosidad por la falta de cuidado y eso también tiene que ser sancionado y lo que sucede ahora y lo que sucede ahora en Putre es que nosotros vamos a tener que establecer y lo va a tener que establecer en la justicia si efectivamente aquí hubo una falta de cuidado hubo una o hubo faltas también en la información si alguien mintió en el proceso y eso va a quedar claro déjame déjame completar cerrar esto lo que a mí me complica aquí es que esto se está enmarcando en una ofensiva y por eso el tema de los tribunales militares se ha enmarcado en una ofensiva de militantes que piensan muy parecido al caballero allá al frente que están enquistados en el poder judicial y en la fiscalía contra las fuerzas armadas de hace mucho tiempo cuando él habla de impunidad no habla de impunidad en el sentido de que no sean sometidos a la ley está hablando que no puedan perseguirlos incluso obviando ignorando la ley vigente desde las posiciones que tienen ocupadas los octubristas en el poder judicial y en la fiscalía Giovanni muy cortito yo quisiera decirle al joven de la esquina que si usted estima que hay una violación de derechos humanos en el caso del concreto en el caso del concreto de putre de joven yo le la comenzaría déjame un poquito yo no voy a discutir yo le voy a hacer una propuesta yo le voy a hacer una propuesta yo le voy a hacer una propuesta al joven yo le digo al joven mire si usted estima que hubo violación de derechos humanos en el caso del concreto es putre saque a su organización política y haga una manifestación y haga una manifestación pacífica exigiendo las responsabilidades políticas de la jerarquía que llegan al presidente de la república pasando por el general y pasando por la nieta de salvador y el subsecretario del partido comunista pídale la renuncia a la gente que tiene responsabilidad sobre el ejército salga y hagan una manifestación pacífica traten de no romper mobiliario público de no quemar nada y claro y claro y a lo mejor obtienen que alguien lo escuche de no crearle bombas malos para carabineros necesito que todos hablen yo bien breve yo creo que es bien difícil acá creer que esto se trata de o estar a favor o estar en contra del ejército me parece que esa es un binomio inexistente en la realidad cuando uno baja la cuestión a tierra sin ir más lejos yo tengo un tío que es suboficial de la fuerza aérea le mando un saludo al tío Daniel de pasada y creo que efectivamente cuando uno ve este tipo de casos tan terribles yo para mí no puede pasar desapercibido que 50 conscriptos hayan decidido abandonar cierto la instrucción militar me parece que es un problema primero de seguridad nacional pero segundo también un problema humano veía recién que uno de los conscriptos tuvieron que hoy día amputarle la mano o sea me parece que nadie nadie puede creer acá que esto se trata de buenos y malos acá hay familias detrás que están sufriendo que hemos seguido desde la apariencia al menos estas causas nos parece bien grave preocupante y dolorosa la situación que están viviendo las familias ya el general Iturriaga efectivamente no tiene la autoridad para dar de baja le solicitó al comandante al máximo cierto que en este caso el presidente de la república que dé de baja a los responsables políticos digamoslo así directos de esta situación porque no solo los delitos se cometen por acción sino que también se cometen por omisión cuando uno omite asegurar ciertas garantías o cierta seguridad de quienes tiene bajo su control eso respecto a este caso en particular ahora respecto al tema de los tribunales militares yo comparto acá con el diputado me parece que nuevamente no se trata de decir todo el poder a los civiles todo el poder a los militares en esta en este binomio que es inexistente en la realidad evidentemente los tribunales militares y entiendo no he leído la nota así que voy a voy a ponerme el parche antes de leería pero entiendo que el presidente Boric no se refería a que no iba a haber tribunales militares a ningún evento sino que hizo la salvedad de que estaban existiendo entiendo si no bueno se equivocó pero pero creo que es importante discutir la pertinencia un poco en la línea de lo que decía el diputado de que sean civiles quienes compongan estos tribunales militares por cuanto pasa algo muy similar que yo lo he planteado en programas anteriores que es una falla de nuestro sistema que sucede cuando por ejemplo un fiscal regional o un fiscal del país comete un delito quienes son los llamados a investigar ese delito sus compañeros los mismos fiscales por tanto que sucede si una persona con una jerarquía mayor debe ser investigado por alguien de una jerarquía inferior la respuesta está de cajón no hay que ser ni izquierda ni derecha para saber cuál es el resultado de ese tipo de investigaciones que terminan en el baúl de la abuela lleno de telaraña pasa lo mismo hoy día con los tribunales militares y de ahí la poca idoneidad de que existen diputado y voy contigo Pancho yo prefiero ser muy honesto porque como tú pides que todos plantemos algún tema no un tema que yo haya revisado exhaustivamente en los últimos días porque he estado metido en algunos temas contingentes temas el tema del incendio en el tema de la colusión de lo que haces clínico pero sí quería decir que hago mía las palabras del diputado Araya me representa absolutamente gracias Patricio Regó primero mandarle un tremendo saludo a la tía Pikachu porque así se llama tía Pikachu y se hizo conocida por andar vestida de Pikachu en las protestas y después tuvo el descaro de meterse con el traje al ex congreso de la república en plena sesión del consejo y ella es la tía Pikachu porque ella se auto nominó la tía Pikachu te pido el mínimo respeto el tema es tan importante que estamos discutiendo y es tan relevante y es tan serio que yo le pido a generar la discusión que no discutamos con un meme porque los trascos son un meme entonces tú no peleas con un meme los escucháis pero los dejáis pasarnos porque no tiene sentido acá es mucho más importante lo que dice Jaime Araya que es un diputado de la república que representa la bancada del PPD y que está diciendo que le molesten esas voces que vienen de la centro izquierda que están pidiendo la salida de General Iturriaga esas voces que están pidiendo la salida de General Iturriaga no son cualquier voces no estamos hablando Jaime de la centro izquierda no fue el PPD no fue la democracia cristiana no fue el Partido Socialista fue Fabiola Campillay y fue Claudia Mix la diputada Claudia Mix y la senadora Fabiola Campillay la diputada Claudia Mix que solicitó la salida del General es de un partido político en particular ¿cierto? Comunes y Comunes que ya no existe en un partido pidieron la disolución era una manga chorro se fueron al Frente Amplio y el Frente Amplio es el partido o movimiento que apoya la candidatura ¿de quién? de Gabriel Boric esto es muy grave es el partido el movimiento del presidente de la república solicitando al presidente de la república que cambie su postura respecto de una atribución que es exclusiva ¿de quién? del presidente de la república porque por la modificación constitucional del año 2005 estos son temas serios se le otorgó al presidente de la república la facultad de remover a los comandantes de jefos de las fuerzas armadas y llamarlos a retiro la decisión de tener al general Iturriaga hoy día en el cargo es de Gabriel Boric así es por eso cuando nosotros nos dicen los memes que están sentados en estos paneles nos dicen que es la derecha es porque no entienden nada de política si lo grabas acá es que tu sector político Jaime porque tú tú te querís desligar y yo de verdad te lo aplaudo porque yo digo ya Jaime es un tipo valiente de centro izquierda lo mismo Lago Marcino que se quieren desligar pero tú te estás acostando todos los días con los mismos muchachos y estás compartiendo espacio todos los días con los mismos muchachos espera a ver Jaime el día uno dijo una cosa no, no déjame terminar yo dije yo no iba a cometer el error de la nueva mayoría todo el mundo habla diez minutos cuando yo hablo pero Pancho déjame terminar el punto para indicarnos con él que te está equivocando yo cuando llegué al Congreso lo primero que dije yo no iba a cometer el error de la nueva mayoría de permitir que estos muchachitos se subieran al altar de la moral para indicarnos con él eso es lo que he hecho sistemáticamente Jaime yo te lo entiendo y por eso digo no me digáis que yo me acuesto todos los días con ellos porque no es así y tenemos una distancia importante nos respetamos por cierto yo entiendo la responsabilidad más de estar en un gobierno de coalición novedoso pero no me digáis que nosotros estamos original original exótico exótico una coalición exótica gobierno hace concesiones y logra aprobar ley corta de Isapres en comisión mixta del Congreso a ver diputado ahora hay ustedes los delincuentes de cuello y corbata lo que puedo explicar es sencillo desde mi perspectiva yo no soy de la comisión como Tomás ni tengo el conocimiento que él tiene pero es muy sencillo durante años las Isapres le robaron a sus cotizantes cuando la corte porque durante años la corte suprema que les decía no hagan eso y ellos preferían pagar las costas de los juicios y seguir en eso un día la corte suprema dice basta no lo hagan más y decimos bueno aquí hay que pagar y lo que vamos a hacer es decirles ¿sabe qué? señores de la Isapre les vamos a pasar toda esta plata de los cotizantes para que ustedes nos devuelvan la plata que nos robaron eso es sencillo ¿cómo? y nos tenemos que tragar eso el día lunes yo tengo un conflicto tremendo porque 13 años de pago o sea sin interés o sea una cuestión yo entiendo que hay que darle viabilidad al sistema y es el conflicto que tenemos muchos diputados en que vemos esto o sea les permitimos aumentar los planes un montón de abusos pero si no hacemos esto dicen que el sistema se cae entonces hemos estado escuchando yo en eso de verdad que voy a escuchar con harta atención las opiniones porque me estoy informando un juicio de que hacer el lunes porque lo quiero decir perdón la expresión esto es un cogoteo y nosotros tenemos que autorizarlo estamos en el peor de los mundos a ver Giovanni Calderón si mira yo en mi cruzada por devolverle la seriedad a la política por devolverle ciertos estándares éticos y con todo respeto y por su intermedio presidente y y con con cariño por Jaime yo creo que tenemos que empezar a evitar los excesos retóricos yo entiendo que llama mucho la atención que utilicemos ciertas palabras ciertas expresiones etcétera pero no no podemos llegar y hablar a diestra y siniestra de robo de asalto a mano armada de cogoteo etcétera porque la cosa es bastante más compleja que eso Jaime partiendo por el hecho de que es verdad hay fallos que se fueron reiterando en los últimos 10 años pero hay una falla sistémica del sistema político de la clase política de no dar respuesta a una cosa tan simple como que las ISAPRES tienen costos tienen costos y en razón de esos costos iban subiendo sus planes hasta que en un minuto la corte dijo ¿sabe qué? van a tener que fijar parámetros y se fijó esta tabla de valores digamos para poder establecer los planes de las ISAPRES y finalmente la corte suprema dijo ¿sabe qué? vamos a aplicar esto retroactivamente retroactivamente y lo vamos a aplicar como decimos los abogados erga ovnes para todos a pesar de que acá los demandantes son 4, 5, 10 o 100 personas entonces pongamos las cosas en su lugar acá nadie ha asaltado a nadie hay una deuda establecida judicialmente respecto de la ISAPRES y esa deuda ¿pero esa deuda la vamos a pagar los afiliados? no y esa deuda en la forma y esa deuda en la forma que planteaba el gobierno resolverla quebraba el sistema entonces déjame déjame porque esto requiere un poquito más de análisis primero yo que ustedes señores políticos formales que están digamos que tienen el cargo de diputados me felicitaría de por primera vez en dos años de este gobierno haberse tomado en serio un tema y estar tratando de sacar adelante un problema que de lo contrario puede significar hasta la caída del gobierno no estoy exagerando se acaban las ISAPRES va todo el mundo a FONASA hoy día hay más de 2 millones de chilenos en lista de espera entonces yo me felicitaría de hecho ayer el acuerdo se logró contra toda la estricteza ideológica de un sector del gobierno que se negaba a darle la pasada a la ministra Jimena Aguilera digamos las cosas por su palabra porque la ministra que es doctora y que conoce el sistema sabe las consecuencias que tenía la caída del sistema entonces después de esa puja interna de esas dos almas que están permanentemente en el gobierno la de destruir el capitalismo la de destruir la ISAPRES la de destruir la AFP y la y la el alma más racional ¿cierto? después de eso finalmente se impone el alma más racional y se aprueban estas indicaciones y yo aprovecho Gonzalo de felicitar a Javier Macaya que cumplió un rol fundamental en todo esto se tomó muy en serio toda la reforma negoció con mucha firmeza gracias como lo dijo Jorge Chau anoche en un twitter gracias a la firmeza de la derecha finalmente se logra sacar adelante la reforma que yo espero que los diputados y los senadores de gobierno no voten responsablemente porque finalmente es el propio gobierno pero la gente van a subir los planes y con eso van a ir pagando porque ¿qué es lo que lo que he medio perdido ya? primero el monto de la deuda todavía ahí tiene que quedar establecido porque el superintendente Torra ha dado tres cifras del monto de la deuda millonaria un comité experto que hablaba de un tercio de la deuda que está en la ciudad 400 450 versus 1500 que es la última cifra que dio 1500 millones de dólares como siempre se nos pasa volando el resumen de la semana hemos tenido una sintonía de verdad increíble recuerda suscribirte al canal de YouTube ya estamos a punto de llegar a los 300 mil ojo el número 300 mil se va a llevar un premio dale a la campanita para que sepas cada vez que subimos un nuevo contenido que tengas un lindo fin de semana abrígate y nos vemos el lunes chao Motorola Edge 50 Pro más que un teléfono una obra de arte encuéntralo en Motorola.cl para todos de Fontana el primer software empresarial con inteligencia artificial de Chile entra a LatamWin.line la mejor plataforma de juego que te regala 5000 pesos sin depósito previo despierta tu felicidad nuevo Café Wake Up Alive de Marley Coffee vende tus millas aéreas acumuladas en KM Millas cotiza el valor de tus millas en KM Millas.cl LIA Global experiencia en comercio internacional y logística integral administra toda tu información de recursos humanos en PeopleWork PeopleWork.cl Factotal Factory y Leasing 30 años de experiencia presentaron Sin Filtros la